Ok, ya que ya lo estoy haciendo. Esto va acá. Bueno, estamos en Facebook. Bueno, esperen. Compartir en la página. Lo voy a poner en mi perfil. Así ya estamos. La grafía en vivo. Ok. Bueno. Ok, listo. Esto lo cierro acá, porque si no yo nunca me desconcentro. Un segundito. Y ya estamos. Más tercio. Bajo el micro. Ahí. Ahí debe ser. Sí. Ok. Bueno, yo diría que estamos. Bueno, en tanto, buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Yo diría que ya damos inicio a este webinar. Como han visto, la sala tiene un chat. Pueden usarla libre. Les voy a decir rápidamente cómo está estructurado este webinar. Así más o menos entienden cómo lo hemos pensado y cómo lo vamos a llevar adelante. Está dividido en dos partes. Quiero que le saquen todo el provecho por el cual, para mí, la cosa más importante que hay en este webinar es el tiempo de ustedes. Han decidido no estar de joda, cenando con vuestras familias, o por ahí sí, o saliendo de copas, porque ya son las 10 de la noche y por ahí podías haber salido con alguien, con amigos. El que está acá, para mí, la cosa más importante es el tiempo que están dedicando ustedes hacia nosotros y, por sobre todo, a ustedes mismos. No han decidido estar acá y no hacer otra cosa. Así que, por mi lado y de parte del Cristian, le decimos gracias por haber decidido elegir este tiempo. El webinar tiene dos partes. Así como acá vamos a hablar de criptos, de bitcoins, lo voy a tratar de hacer lo más simple posible. Quiero que le presten atención, que traten de apagar celos. Ya sé que a veces es fácil, mientras escuchamos, lavar los platos, comer. Si pueden, dediquen este tiempo, el tiempo que dure, porque yo creo que podemos ayudarlos a cambiar calidad de vida. Esa es mi promesa. Esa es la promesa nuestra. Ese va a ser mi compromiso con Cristian, para que moneticen y capitalicen este tiempo. Presten atención y la primera parte voy a hacer un poco una explicación general. Lo que tienen que más o menos entender sobre esta industria, lo mínimo y necesario, porque para muchos es bastante nuevo. Por ahí hay personas que saben, saben mucho, saben un poco, han oído. Bueno, es un repaso general para poner un contexto, porque el contexto es bastante importante. Y después les vamos a explicar cómo esto lo podemos utilizar para generar ingresos. Tenemos dinero, money, mucha, hay mucha, hay mucha, mucha tela, pasta, dinero, lo que tú quieras ponerle como nombre en tu país. Cuando digo mucha, es mucha, mucha oportunidad de hacer ingresos. Así que, si ponen un foco y están acá, les doy mi palabra, que ustedes hoy pueden salir con un negocio, llave en manos, que les puede cambiar la vida. Yo así empiezo este webinar, estas dos partes, y después vamos a ir directo al punto de cómo está organizado esta oportunidad. Así que, les empiezo a compartir pantalla, un segundito, que ya estoy con ustedes y ya arrancamos un poco. Así que, vamos a ir a esta primera parte. Me dicen, en tanto, chicos, yo diría que, vamos a hacer así. Esperen un segundito, ¿eh? Ok, pantalla completa, me dicen, en tanto, acá yo voy a compartir pantalla, share screen. Ok, si como yo ahora ya no veo más el chat, el que va a ser un poco responsable del chat y todo el chiringuito es Cristian, y lo que tienen que hacer ustedes es simplemente poner, si hay alguna duda, ponerle a Cristian preguntas, ¿vale? Yo quiero que se sientan cómodos en hacer preguntas, pero traten de reservarlas para el final, porque a menos que sea algo que técnicamente está mal, algo que está muy mal explicado, que no creo que sea el caso, guárdense un poco las preguntas o deténganse si Cristian por ahí puede responder algo mientras yo lo hablo, ¿ok? Ok, digan ahora, por favor, pongan en el chat, si se escucha y si se ve bien mi pantalla. Si me escuchan bien, pongan un 1, si se escucha bien, yo ahora voy a ver el chat, y si se escucha, si se ve un poco todo, 1 está todo correcto. El que por ese motivo, por algún motivo, no pudiese, chicos, no pudiese ver bien, salgan y entran de vuelta, ¿ok? Salen de la presentación y vuelven a entrar, y cuando entran de un móvil, le dicen de seleccionar el audio del dispositivo, del celular que tienen, si entran de acá, eligen, va a buscar la periférica que tienen como audio, así que arrancamos. Bueno, para los que no tienen por qué conocerme, este es un webinar, voy a ir presentando, yo soy Guillermo Gagliardi, mi compi de banco es Christian Suter, y después iremos haciendo un poco las presentaciones, pero esto es un webinar de criptomonedas, es un webinar dedicado un poco a cómo construir tu propio cajero automático de bitcoins o altcoins, que son las otras criptomonedas que son menos conocidas, entre comillas, que el bitcoin, ¿vale? Así que este es un poco un webinar pensado para que ustedes le saquen provecho a esto, a esta industria, y yo explicar después lo que tenemos entre manos, que es la leche y la miel. Bueno, este es un webinar donde lo hemos pensado como tres formas de generar ingresos con los créditos. Hay tres formas en esta industria, aunque por ahí la hayan visto de reojo, que podemos hacer grandes negocios y dinero con las criptomonedas. Nos vamos a enfocar en una en particular, la menos conocida, la más, para mí, inteligente. No significa que no podemos hacer las otras dos, pero como todo en la vida, hacer algo bien en la vida es un arte. ¿Por qué hacer 44 cosas cuando por ahora, para muchos, va a ser algo que es muy abstracto y vamos a volverlo tierra a tierra? Nos vamos a enfocar en una. Después les voy a explicar la historia que hay detrás de esta historia, la historia detrás de esta foto, ¿vale? El objetivo del webinar de hoy es que ustedes aprovechen esta oportunidad de negocios. Yo lo que voy a presentarles es un negocio. Yo quiero que ustedes vean esto como una oportunidad muy buena para hacer ingresos. Espero que así lo vean y desde mi punto de vista es muy simple, es fácil y es altamente rentable, garantizado al 100%. Les doy mi palabra, es una industria multibillonaria esta. Entonces tienes nuestro compromiso que con Cristian vamos a hacer lo posible. Y esto vale para todas las personas que han sido invitadas por otras personas que se sientan cómodos más allá que estamos dando Cristian y yo este webinar para que esa persona que te invitó y al cual hoy te está trayendo información. Y créeme, esta información la tienen muy pocas, lo saben pocas personas y nosotros que venimos trabajando hace mucho tiempo, no es que venimos de una vida haciendo esto, venimos de hacer otras cosas que se lo voy a ir explicando. Pero sí, tenemos algunas habilidades desarrolladas como equipo y somos un equipo enorme que cuando identificamos algo en plan Barracuda, Piraña y Jauría le damos todo rapidito. ¿Ok? ¿Qué es lo que hemos hecho rápidamente para que entremos en foco? Un poco este negocio no lo hemos hecho, no lo hemos iniciado más que 80 días atrás y los resultados con Cristian que hemos así rápidamente armado, para que vean el aliciente que hay acá, es un 150.000 superado los 150.000 dólares de facturado. Después les explico qué significa esto, pero hemos en muy poco tiempo armado una estructura comercial de un facturado que supera los 150.000 dólares en ningún otro negocio y en tan poco tiempo un facturado tan alto. 80 días de trabajo y estamos trabajando como negros porque nos encanta este negocio, es bueno, es divertido, es simple, a la gente le gusta y después van a ver por qué les gusta. Un equipo internacional, como hemos visto, hay gente hoy de todas partes, pero lo hemos y lo estamos desarrollando, nos estamos enfocando en estos mercados, pero porque venimos de otros negocios trabajando en mercados latinos como Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, México, España, Suiza e Italia. Yo digo Suiza e Italia, bueno, porque Cristian y yo venimos de estos pagos, pero toda Latinoamérica está que arde. Hay otros países en los cuales tenemos personas, tal vez no lo pongo, por ejemplo, gente de Costa Rica, hay algunas personas de Ecuador, pero bueno, está abierto a todos. Puedes vivir en Nepal, que me da lo mismo, yo digo estos mercados porque es donde estamos trabajando más fuerte, donde hay equipos, equipos grandes o equipos que se están desarrollando muy rápidamente. ¿Qué es lo que necesito que hagan, chicos? Que interactúen. Quiero que pidan, que exijan, que pretendan. Si están acá y dedican tiempo, pídanle algo a este webinar, porque si no, no tiene sentido ni nosotros estar armando toda esta presentación, ni ustedes que están acá escuchando. Entonces, interactúen. Usen el chat para preguntar, si hace falta, por ahí no respondemos ahora, yo ahora no, porque estoy dando la presentación, pero Cristian va registrando las preguntas que van surgiendo. Interactúen, porque están acá para obtener algo. Han venido acá porque yo reconozco que hay algo que estás buscando que aún no lo has logrado, que aún no lo has conquistado. A esa cima, a esa beta, y yo quiero que le pidas, pero le pidas en serio a este webinar, que te dé algo. Y ese algo para mí es el negocio que yo les voy a perfilar, que es lo que estamos haciendo con nuestro equipo, y que no he visto desde hace mucho tiempo algo parecido. ¿A quién o quiénes pueden ser las personas para que vayan entrando un poco en línea con el perfil? ¿A quién se le puede dar bien este negocio? O, primera pregunta que tienes que hacer es, yo no conozco tú quién eres ni qué haces, pero la pregunta que yo te haría, si te tuviese vis-a-vis, cara a cara, es un poco quién eres, qué haces, qué negocio desarrollas, si haces algo en la red, online, o no. Por ahí puedes ser uno que trabaja en el tradicional y simplemente es un empleado, es un empresario, pero está muy bien, pero muy bien orientado y enfocado a los networkers, a las personas que hacen red, que quieren hacer redes porque tienen equipos de trabajo. En mi caso, por ejemplo, yo ya vengo de hace muchos, muchos años haciendo redes, así que me considero en gran parte, para algunos aspectos, un networker. Puede ser nada que ver con esta industria, eres un emprendedor, simplemente estás buscando una oportunidad de negocio, una oportunidad de generar ingresos, de comisiones, día a día, mes tras mes, y está bien, por ahí la red te lo usa para otra cosa, pero no para hacer negocios. Y puede ser que no quieras hacer red, puede ser que no te interese hacer red, y va bien, va bien lo mismo. Puedes ser una persona experta, y en ese caso las personas expertas, y créanme, conozco la red como la palma de mis manos, después les digo más o menos cuál es nuestra historia con Cristian, y hay personas que últimamente, en los últimos años, o les pasa, si están en la red, que han entrado muchos negocios y se han caído uno detrás del otro, pero en esta industria el 97% es una estafa más grande que la otra, y si no es una estafa, nace con buena intención, pero igual se caen, pero cuando se caen es dos meses, 40 días, 15 días, tiempos cortos. Antes la estafa era más galante, era más señoril, duraba por más tiempo, ahora ya directamente te cagan así como una paloma por arriba de un árbol, pero en cuestión de días, y tú dices, pero joder, no terminé de acomodar mi colita a la silla, que ya no está más, desapareció, pero ni cartelito, nada, delete, blanco total o negro total, depende cómo lo quieras ver. Ahora, este es un buen negocio también para los expertos, porque acá es, creo que pan para vuestros dientes, es mi caso, por eso le estamos dando con Cristian, y vamos a reventar la caja, para inexpertos también, porque va muy bien, si no tienes experiencia, es perfecto, este negocio las tiene todas, Masters, pero todas, y yo después les voy a decir por qué las tiene todas. Por eso quiero que presten atención, que estén chupados a la silla, porque si mi premisa, mi premisa promesa no cumple, me tienen que decir, Guillermo, joder, lo que me has presentado no sirve para una mierda, todo lo que me dijiste acá no es verdad, así me lo tienen que decir, así me tienen que decir si después de este webinar consideran que la información que estamos compartiendo con ustedes no tiene las premisas que estoy diciendo, ¿vale? Networkers, emprendedores, que no quieren hacer red, y si eres experto o inexperto, me da exactamente igual. ¿Cuál va a ser un poco el temario del webinar? El pasado y el futuro, porque el presente es ahora, estás acá, y ya eso es una buena cosa, vas a saber lo que pocos saben, los que pocos sabrían ni siquiera ni por dónde vienen, ni por cómo iniciarlo, ni hacia dónde apuntarlo, cómo y por qué debes generar ingresos pasivos con las criptos, ingresos pasivos me refiero a que no tienes que necesariamente y físicamente siempre estar ahí cambiando tiempo por dinero para que ingrese dinero en las arcas, en tu familia y en tu caja fuerte, el posicionamiento, por qué debes hacer un poco todo lo posible para crearte tu jubilación anticipada, yo lo llamo un poco una jubilación anticipada, que desde mi punto de vista se puede hacer perfectamente con las criptos, y le estimo tres años, los tiempos por ahí son jodidamente mentirosos, yo digo tres años porque es un tiempo real, yo lo voy a hacer en meses con Cristian porque tenemos experiencia, pero doy por asumido que no la tienes, doy por asumido que no tienes la intencionalidad, la dirección, el foco, que no logro transmitirte, que no logro agarrarte y llevarte de la mano como yo querría, o porque tú no quieres correr, caminas y me va bien, pero yo digo que en tres años tú te jubilas, si quieres, tres años, mil días, ¿ok? Ese es el trato, mil días y puedes jubilarte, te lo garantizo. Oportunidades, cómo apalancarte un negocio multibillionario, porque es el Bitcoin que de alguna forma nos está apalancando a todos, así tú no sepas leer ni escribir, así tengas la primaria hecha y no hayas ni siquiera cursado la secundaria, y porque puedes ser inexperto y da lo mismo. Esto que estás haciendo hoy, participando de este seminario, te vuelve más experto que el 99% que de oído escuchó algo, pero no sabría deletrear ni la palabra Bitcoin ni lo que es una criptomoneda. Lo escuchó, empieza a escucharlo, pero no sabe exactamente más que números, oscilaciones y sobre eso es un espectador pasivo. También, es parte de esto, los casos de éxitos como tú, es decir, quiero que nos vean a Cristian y a mí como uno más del montón, no somos de otra galaxia, creando tu patrimonio, porque quiero que te vayas de webinar con un negocio llave en manos, quiero que tengas un proyecto sólido y concreto, como mi nombre y mi apellido, Guillermo Gagliardi, y él se llama Cristian Sutra, que es mi amigo, compi, y en este caso, socio de negocio. Y conectemos, porque estamos acá para relacionarnos. Si no, no hubiese hecho una sala. Lo pongo en un Facebook Live, el que está hasta el que no, no, lo grabo, lo largamos a la galería, a la platea, y que los monos coman de ahí. Y no, queríamos una sala, queríamos, entre comillas, hacer de cuenta que estamos acá reunidos todos, que nos estamos conociendo, que tienen ustedes la oportunidad de conocernos. Yo no sé quién eres tú, pero al menos tú puedes verme, puedes saber un poco cómo hablo, qué digo, cómo la pienso, por qué hemos escrito lo que hemos escrito con Cristian, por qué vamos a compartir lo que estamos compartiendo. Y bueno, es una forma de exponerse, de decir cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo, y cómo podemos, creemos, que podemos darte una solución mucho más estructurada en términos de un negocio y de una oportunidad. Estos dos muñecos somos nosotros, Guillermo y Cristian. Mi perfil, para que sepas un poco desde dónde vengo, y no tienes por qué saber mi historia, pero soy un publicitario, yo soy un consultor publicitario, sigo el día de hoy asesorando empresas, le dedico un poco menos de tiempo, pero sigo colaborando con una agencia de publicidad, soy un publicitario, pero que vengo trabajando en internet desde hace más de 17 años, en el 2000 comencé, soy un storyteller, entendido como una persona que cuenta historias, tal vez por mi formación de publicitario, siempre he creído que cada persona tiene una historia para contar, todos, todos tenemos una historia para contar, y en mi caso, sé contar mi historia, mi historia de éxitos, de fracasos, mi historia de argentino que trabaja y vive como vive, y de alguna forma voy dejando miguitas de pan para que me vayan siguiendo, y así es como en estos últimos 17 años he asesorado empresas en proyectos digitales, me dedico más a la parte de marketing táctico, porque desarrollo estrategias digitales en la agencia para los clientes corporativos, y para los privados, porque soy más un mentor, un formador de negocios en red, tenemos una trayectoria grande con Cristian, sea para empresas, porque los dos nos aunamos en ese perfil, asesoramos empresas, y en negocios en red lo mismo, me dedico también un poco al video marketing, porque considero que el video marketing es una de las estrategias más poderosas para conectar con las personas, para relacionarte, y abrir un primer canal de comunicación, vivo en Italia, soy argentino, estoy hace más de mitad de mi vida, la he pasado acá en Italia, nací en Argentina, pero me vine a los 23 años, voy y vuelvo por un año, y me quedé acá, hice solamente una paréntesis en Argentina, porque volví, pero las cosas no estaban como yo pensaba, y no me adapté del todo, y me volví para Italia, así que esta es un poco mi vida, casado con dos hijos, maravillosos, tome y Argentina, y bueno, no puedo quejarme, hago las cosas que me gustan, hago cosas que me apasionan, en definitiva, esto que estoy haciendo ahora, dando un seminario, me encanta, me produce mucho placer compartir negocios, oportunidades de negocios, o información, o formar personas, hablemos de mi amigo y compi, Cristian Suter, Cristian es un analista de sistemas, es un programador también por deformación, no obstante su extracción es de analista de sistemas, Cristian es de una lógica aplastante, es muy disciplinado, es muy metódico, es argentino Cristian, vive en Ginebra, en Suiza, y yo vivo en Italia, y eso nos acomuna, porque estamos muy cerca, él también asesora empresas de una vida, se ha dedicado siempre a asesorar, empresas en términos de proyectos digitales, y hacía desarrollo y programación para las empresas, con el cráneo de una analista de sistemas, se dedica también, como ven, al marketing táctico, hace formación y coaching, es un mentor de negocios en red, de proyectos digitales, y también, tiene un hijo divino, se llama Nico, Nicolás, vive, como les dije, en Ginebra, Suiza, que sería el cantón, que habla del francés, bueno, la pasa muy bien en Suiza, mucho mejor le puedo asegurar que los latinos, porque hay un buen tenor de vida, pero a la hora de hacer negocios, a él le gusta, yo lo llamo el tesorero, porque es el que maneja la caja, y hace muy bien las cuentas en Suiza, ya no es más argentino, es un suizo, así que bueno, tiene un hijo divino, le gusta viajar, la tecnología, y compartir conocimientos, esta es un poco nuestra historia, estas son nuestras familias, como ven, esta puede ser tu historia, ok, acá hay dos fotos, porque lo contamos nosotros, este webinar, y este seminario lo compartimos, pero me encantaría ver tu historia, tu historia de familia, este es Nico, el hijo de Cristian, y acá están mis hijos, Plentina, Tommy, mi esposa, y yo, ok, no hay más ni menos que, historia de familia que están buscando en la red, tomar alguna oportunidad de negocios, para mejorar la calidad de vida, y este es un poco nuestro compromiso, cuáles son, hasta acá viene bien chicos, pónganle al Chris si va todo bien, si se encuentran en el webinar, si la vamos llevando bien, si hay algo que más o menos quieren indicar, yo lo voy a ir calibrando, ok, yo lo voy a ir tarando, en base a lo que ustedes me pidan, cuáles son, eh, los requisitos, que yo considero, fundamentales, para emprender con éxito, y esto vale para este negocio, pero vale también para, para cualquiera, pero en este en particular, bueno, eh, un porqué fuerte, uno tiene que tener una motivación fuerte, tiene que tener algo que lo movilice, para Cristian y para mí, lo fue siempre, nuestras familias, ¿no? son nuestros motores, son los que, nos impulsan a, y miren que, nos hemos comido, más de un golpe en la red, porque está bien, el que no ha sido estafado, vacunado, o de alguna forma perdido, es porque aún no ha hecho negocios en red, pero normal, lo normal es que el 96, 97 personas, el 97% de las personas, no ganen dinero en la red, eso es lo normal, ok, es decir, el 4% gana por el 96, que pone dinero, pero nunca saca un pavo, y cuando saca, saca monedas en relación a todo lo que puso, o puso una montaña de tiempo, que eso es dinero, para algo que nunca lo pudo monetizar, no requiere experiencia, este negocio, es genial, no requiere experiencia, nos viene como anillo al dedo, porque cuando damos formación nosotros, en estrategias de marketing online, campañas en Facebook, muchos de ustedes llegaron por una campaña, eso es hacer marketing online, hacer un marketing más táctico, requiere invertir mucho tiempo en formarse, y no está dicho que uno lo monetice, no está dicho que uno sea capaz, por más que sepa mucho, de hacer dinero con eso, ok, es una industria, el de la formación, que está un poco ahora, un poco desnaturalizada, por los negocios fáciles, donde la gente, pongámoslo así, quiere ganar dinero, rascándose el bolsillo, y no sé si está bien o está mal, pero pasa que, la formación, la invierte en tiempo y dinero, pocas personas, mucho menos que respecto a antes, y empiezan a invertir tiempo y dinero, cuando empiezan a monetizarse, una vez que se monetizan, el límite que están teniendo, es que hasta ahí llegan, que bueno, y cómo hago para promocionarlo, cuando empiezan a ganar algo de dinero, se forman, pero primero es, quiero ser arquitecto, sin pasar por la facu, quiero trabajar, aunque sea una changa de arquitecto, y después empiezo a hacer la facu y me formo, y ahí invierto y pongo dinero, así es la metáfora hoy, de la red como está configurada, antes era la facu, me formo, invierto tiempo, invierto dinero, porque no hago otra cosa que estudiar, a pasar exámenes, a probar, para, si soy hábil, algún día vivir de eso, ¿ok? Ser parte de la segunda ola de criptomonedas, convengamos que la primera ola, ya la perdimos todos, y estamos en la segunda, pero esta ola, puede ser algo magnético, puede llegar a hechizar, a más de uno, si entienden, la esencia de esta segunda ola, que va a durar desde mi punto de vista, este año, y el 2018, ¿vale? Si somos capaces de entenderlo, y les comparto la visión, y se las muestro claramente, estamos en una segunda, y yo creo que última oportunidad, para con muy poco, hacer cosas inimaginables, con muy poco, hacer cosas inimaginables, porque no lo puedes imaginar, por eso, este es el requisito, que lo entiendas, que ahora, ¿por qué? los millonarios, probablemente, pero no, no pasó así, y está bien, hay una segunda, y es esta, y en esta, no va a haber una tercera, la tercera ya va a estar, un poco saturada, te va a costar mucho, vas a tener que hacer, algo mucho mejor, y vas a tener, mucha más competencia, ser parte de la segunda ola, es eso, educación financiera, los latinos nos cuesta mucho, tener cultura del dinero y financiera, por ejemplo, estamos acostumbrados, a que, si yo no trabajo, X cantidad de horas por día, y no presto mi tiempo, no soy capaz de producir dinero, y eso es una creencia que es correcta, porque hay que trabajar, yo trabajo toneladas de horas por día, pero porque me gusta, porque lo elijo, porque lo adapto a mis necesidades, muchas personas cambian tiempo por dinero, y el mercado les pone un precio, ¿cuánto vale tu tiempo? y se llama sueldo, le pongo mil, quinientos, setecientos, a mayor valor, ese mercado pone tu tiempo, mayor será tu recompensa y remuneración, pero a veces no basta, o el día que no le presto ese tiempo, no tengo más nada, entonces, tenemos que educarnos un poco financieramente, porque se puede complementar, nuestros ingresos, dando tiempo por dinero, por ingresos pasivos, ¿vale? Crear generar ingresos pasivos, porque eso es educarse financieramente, tenemos que pensar que la vida está llena de imprevistos, ingresos pasivos es que, si por algún motivo, no puedes estar presente en tu trabajo, tú tienes que tener algo que te produzca riqueza, por eso, las personas que son hábiles financieramente, hacen siempre trabajar el dinero para ellos, invierten en inmuebles, lo ponen a renta, tienen algún patrimonio que les está rindiendo, acciones, algo que les genera dinero, aunque no estén, han invertido dinero, sí, pero ese dinero produce dinero, entonces, la idea es que, pasivamente, algo, te genere, en el bolsillo, dinero, aún, sin contar con tu tiempo y tu presencia, apalancarte en un sistema, es un sistema, es un sistema perfecto, desde mi punto de vista, mágico, para duplicar, porque la, la fórmula de cualquier cosa en la vida, es duplicar algo que esté bien hecho, si está mal hecho, duplicamos errores, si está bien hecho, duplicamos virtudes, tu equipo, tienes un equipo acá, acá tenemos una comunidad, ven a Cristian y a mí, pero somos un equipo grande, cuando digo grande, es grande, ¿ok? sabemos armar redes muy grandes, y entender la visión, hacia donde lo apuntamos, cuál es el objetivo, que es un negocio, en mano, simple, fácil y rentable, tienes que, un poco renacer, desde esta oportunidad, tienes que tener la capacidad, de poder reinventarte, que focalices, un poco tus esfuerzos, que pongas mucha energía en esto, y que trabajes fuerte, por mil días, mil días, es un número, que yo lo pongo, es representativo, digo mil días, porque si no parece como que, es copiar y pegar, si hay una parte del negocio, es copiar y pegar, y puedes estar un día, y nos vemos dentro de mil, puede ser, esa es una versión, yo quiero mostrar, algo mucho más, ambicioso todavía, más importante, y yo creo que también, vale la pena, incursionar ese camino, del trabajo duro por mil días, y aparte, porque la van a pasar bien, porque la pasamos de la puta madre, trabajando, y somos severos, pero trabajamos, y acá nadie va a estar, mal acompañado, va a estar siempre bien arropado, seguir la mentoría, podría ser una lista interminable, de cagadas, que nos hacemos todos, simplemente, porque no tenemos, alguien que nos guía, y si podemos decirte, por acá no, si te podemos decir, esto no lo hagas, si podemos decirte, hace así, así, y así, es porque ya lo hicimos, es porque nos hemos equivocado, es porque hemos perdido, o porque hemos ganado mucho, entonces, tenés que apalancarte, de algo que ya funciona, lo que no sé, juro por mis hijos, que yo jamás te voy a decir, hace algo que no tengo ni idea, porque no lo sé, yo no doy lecciones de vida, doy experiencias vividas, horas de vuelo, recorridas, esto lo hizo, ya lo hice, sé dónde arranco, dónde comienzo, y a qué lugar te estoy llevando, y qué es lo que va a pasar, entonces, uno, creo que tiene que chupar eso, esto es único, e irrepetible, yo tengo 17 años, en esta industria, y por, por mis hijos, jamás, encontré un negocio, tan simple, tan fácil, tan rentable, y con un potencial, para todos, que es lo que más costaba, en la red, es lo que más me costó, con mis equipos, compartirles, ganar dinero, porque yo lo he ganado, pero porque yo llevo muchos años, el que no llevaba muchos años, me ha costado duplicar lo mío, y que pudiese ganar dinero, me ha costado, lo he dicho con pocos, no obstante, le volcamos todo, y aún así, gracias a Dios, entre comillas, también está el factor humano, es decir, Guillermo es único, Cristian es único, y todos ustedes son únicos, que compartamos todos, en la mayor parte del negocio, no significa que lo que produce Guillermo, lo va a producir otro, porque por suerte, Guillermo también, es la persona que está detrás de ese negocio, y algunos eligían a Cristian, otros a Guillermo, y a los demás no, porque si hay personas, que se posicionan mejor, que se saben un poco vender mejor, y negocio por negocio, vale lo mismo, se lo compró a Guillermo, se lo compró a Cristian, se lo compró a Laura, Federico, a Martina, al de turno, al que se sabe, entre comillas, posicionar mejor, porque ya lleva más tiempo recorrido, y ahí tiene que ver más, con el desarrollo personal, con el liderazgo, con otras cosas que no es técnico, o de experiencia, tiene que ver con una mezcla de todo, de haber perdido, para ganar hay que saber perder, en todo sentido, saber perder tiempo, dinero, ponerle algo, y que no salga para nadie, salga lo opuesto, y tengas capacidad de volver a levantarte, y acá es todo lo opuesto, acá es algo donde, la verdad, es simple, la tienes todas servidas, y un negocio así, como el dinero, que estamos ya generando, con Cristian, y el dinero, que vamos a levantar, estos, este banquete, está pensado, para que el que quiere, venga, plante bandera, y digo, yo quiero, yo con toda la experiencia, que llevo, jamás, he visto, un negocio, tan simple, para generar ingresos, y acá, es transversal, no conoce, ni idiomas, ni religión, ni color de tu piel, ni nada, es para todos, ¿qué es lo que vas a aprender, en este webinar? a generar ingresos pasivos, con las criptos, ¿qué debes hacer, para crearte, esta jubilación anticipada? ¿cómo apalancarte, este negocio, multibillonario, con tu inexperiencia, porque asumo, que no la tienes? ¿para quién está pensado? para estas personas, para los networkers, emprendedores, que no quieren hacer RAT, ¿quieres hacer RAT? fantástico, ¿no quieres hacer RAT? está muy bien, eres experto, la vas a hacer, mucho más fácil, mucho más rápido, y vas a romper la caja, inexpertos en todos, va bien también, podés hacerlo más lento, pero igual, acá, el negocio, no está pensado, para que tú, estés activo, en primera persona, no es así, y eso es lo que, es anormal de este negocio, ¿cuál es nuestra promesa? que, cambiarás, tu estilo de vida, si te das, a nosotros, no nos tienes que dar nada, a ti, te tienes que dar la posibilidad, nosotros, nosotros, nos ganamos la vida, entre comillas, muy bien solitos, no nos hace falta, que nadie de ustedes, y lo digo con humildad, haga algo por nosotros, porque, las personas golpean a la puerta, hay alguna persona, que ya está en el negocio, golpean solo la puerta, porque cuando hay algo bueno, después de que, esa persona, golpeó mil puertas, le abrieron, y se encontró, con un puñado, de moscas en la mano, después de tiempo, cuando hay algo bueno, la gente lo sabe reconocer, no es tonta, no desayuna con vinagre, es decir que, cuando hay algo bueno, la gente lo reconoce, lo malo tal vez no, pero lo bueno, lo entiende, porque es atípico, respecto a todo lo que hay en la red, y, eso es un poco mi, mi deseo, que ustedes cojan esto, y se vayan, realmente, con algo, que por los próximos tres años, lo trabajen un poco, y están hechos, hechos, empezando, si quieren, a partir del día uno, a entender, que eso es lo que los va a llevar, y digo tres años, puede ser seis meses, un año, le puse un tiempo prudente, ¿vale? No tendrás una oportunidad, desde mi punto de vista, de la experiencia que yo llevo en la red, una oportunidad, para tener, tanto potencial, de generación de ingresos, como este negocio, no lo he visto, en ningún otro negocio, ¿vale? Por eso, lo estamos haciendo, a esta velocidad. Desde mi punto de vista, hay, hay dos personas, en la red, dos tipos de, para clasificarlos, y habré en cien mil, yo lo resumo en dos, ¿no? Los que buscan negocios, y los que los hacen. Hoy ustedes están, indudablemente, buscando algo, que es un primer requisito, y la segunda parte, es los que los hacen, porque entre el desear, y el hacer, está de, de por medio, una acción, que es el de decidir hacerlo, es decir, y siempre, eres tú, el protagonista, que buscas, y que haces, decides hacer. Lo que yo quiero, es que, un poco aprendan hoy, a posicionarse, en el nicho de las criptos. Cuando digo posicionarse, entiendo, tener mínimamente idea, de lo que estamos hablando, saber cuál es la oportunidad, saber cómo se gana dinero, con las criptomonedas, porque ese es un posicionamiento, porque lo que tú sabrás hoy, no lo sabe la mayor parte, de las personas, y eres un experto, no, eres menos ignorante, ignoras menos, que la mayor parte, que ignora todo, no, pero, ni de oído siquiera, no, no tiene ni la más perra idea, y mira que en el planeta tierra, somos muchos, no somos cuatro gatos, muchos, entonces, tú, y algún grupito, muy chiquitito, en el planeta entero, saben muy poco, por eso digo, que hay para todos, si le damos caña, ahora, porque después va a haber, para todos de otra forma, va a cambiar la forma, de distribuir esto, ok, así que empecemos a hablar del bitcoin, que es el bitcoin, y de eso, para no tener contexto, porque no puedes hacer un negocio, si no sabes de lo que estamos hablando, si no es como que, mira acá, pon dinero, compra algo, revende algo, y aunque no entiendas, haz dinero, no, queremos que, nos gusta educar a las personas, lo mínimo y necesario, porque esto no es una clase técnica, y me preguntas, Guillermo, ¿tú eres un experto en el bitcoin? no, pero hace tiempo, que yo, cobro en bitcoins, y vendo en bitcoins, y quién es experto, para mí nadie, nadie, porque, es tan fresco, es tan nueva esta tecnología, es tan nueva esta criptomoneda, lleva tan poco tiempo, de historia, respecto a mis 17 años, como, persona que vive, haciendo negocios en la red, que esto, hablar de experto, tiene que dar ya, un histórico, y acá es mi poca historia, ¿ok? 3, 4, 5 años como mucho, y para de contar, si, sé un poquito más que tal vez que tú, tal vez algunos de ustedes sepan más que yo, pero lo que yo sí sé hacer, más que casi todos los de ustedes, los que están acá, probablemente, es, entender dónde hay una oportunidad de negocios, porque la red, después de 17 años, es como que la sabemos leer, o al menos yo la sé leer, como un hijo, como mis hijos, sé cuándo en esa mirada, hay fiebre, cuando hay dolor, cuando hay alegría, cuando hay enojo, cuando hay bronca, cuando hay entusiasmo, la sé leer, ¿ok? Y esto es lo que sabemos, sabemos leer, esta industria, y acá, en esta industria del Bitcoin, hay una oportunidad importante para todos, ¿saben por qué? Porque todavía, no está en boca de todos, pero empieza a sonar, y esa anticipación, es lo que nos puede, apalancar a todos, de una forma tan simple, el Bitcoin es, no es otra cosa que una moneda digital, está encriptada, por eso se llama criptomoneda, encerrada, enlatada, no se puede abrir, y es llamada, encriptada o criptomoneda, ¿no? Su diseño es público, porque está abierto, es un protocolo público, descentralizada, y no es emitida por un país, o un banco central, puede ser almacenada, puede ser transferida, puede ser intercambiada electrónicamente, ¿ok? Es decir, se puede almacenar, se puede transferir, o se puede intercambiar, por otras monedas, como yo cambio dólares, por euros, euros, por pesos argentinos, pesos argentinos, por pesos colombianos, es decir, se cambia, me lo guardo, o simplemente, lo transfiero, de Cristian a Guillermo, de Guillermo a Cristian, de Guillermo a otra persona, acá, en esta diapo, les digo que un poco nace, en el 2009, las primeras cositas, empiezan en el 2009, y acá iremos viendo un poco, cómo es la historia, quiero que vayan viendo esta evolución, en la historia del Bitcoin, un poco que nace acá, en el 2009, nace por centavos, pero microcentavos, el valor que tenía, no lo quería nadie, nadie apostaba una pipa a esto, y de hecho le ha costado, mucho, pero mucho, pero mucho tiempo, es la línea bonita, de las criptomonedas, porque es la que, es la primera, y fue la que, tenemos que agradecerle, todos los días a esta moneda, porque fue la que hizo, el surco, es la que abrió caminos, es la que se comió, y la que se sigue comiendo, sí, que está inflacionada, que es una burbuja, que no se sabe, lo que hay detrás, en tanto, esta es una moneda, que hizo un camino, que hizo una trayectoria, que en agosto del 2010, empieza a tener, sus primeras cotizaciones, que vamos a ponerle, que ya en octubre, entre octubre y diciembre, pasa de 200 a 800 dólares, el valor, de esta criptomoneda, en relación al dólar, que lo cotizaba, y que empieza a ser, un pico, después vuelve a estancarse, por 3, 4 años, de vuelta, por 2 años más, del 2013, hasta el 2016, donde empieza, un poquitito, a subir de vuelta, a 900 y pico, y al día de hoy, un año atrás chicos, un año atrás, no estamos hablando de mil, un año atrás, estamos en el 2017, noviembre, un año atrás, en octubre, más o menos, del 2016, o para hablar de diciembre, estamos llegando a diciembre, estaba 980, hoy está, por encima de los 8 mil dólares, ok, y uno puede decir, y bueno, pero cuando pasa un año más, por ahí baja, sigue, por ahí sigue trepando, por ahí, le costó, miren todo el tiempo, que le costó llegar a 8 mil, pero miren por cuánto tiempo, barrenó, 200, 400, 800, se quedó estancada, y empezó a galopar en serio, a partir de, un año atrás, dos años atrás, porque estuvo ahí, que nadie, la terminaba de empujar, y habrá un motivo, no, no es que, no es que, sola, se mueve para arriba, o para abajo, o se queda estancada, la criptomoneda, esta criptomoneda en particular, que es la primera, yo les voy a ir mostrando después, unas cosas en la red, yo para no hacerlo tan largo, pero les voy a ir mostrando un poco de información, para que vayan sacando, esta información que es pública, todo lo que digo yo, está, es reperible en la red, ok, si quieren yo, les comparto pantalla, que son, esto, por ejemplo, la primera parte, esto lo podemos sacar, desde acá, de coindesk.com, price, entonces, esperen que, les comparto pantalla, un segundito, vamos a, coindesk.com, barra, price, esta, por ejemplo, y ahora, les vuelvo a compartir pantalla, hasta acá, ¿ven chicos, más o menos, se entiende, se encuentran, con lo que digo, interesante, no interesante, vayan diciendo, vayan comentando, y me dicen, que es lo que, se esperan, de grandes, cuando sean grandes, bueno, esto, chicos, como ven acá, esto es un poco, acá, es un sitio oficial, coindesk.com, barra, price, que está ahí puesto, es lo que va mostrando, por ejemplo, acá, en 12 horas, que pasó, te va diciendo, que el bitcoin, está, ahora, en 8.149 dólares, si yo le digo, que pasó, en la última semana, me va a decir, que hizo esto, pasó de 7.000, nada más, a, estos famosos, 8.144 dólares, y así, por ahí le he pedido, pero, ¿por qué no me decís, hace un mes, que estaba pasando, bueno, estaba en 6.000, imagínense, si ustedes, hubiesen tenido, un bitcoin por 6, hoy tendrían un bitcoin, y vale, 8.149 dólares, y, ¿qué hubiese pasado, si yo le decía, decime, que pasó, tres meses atrás, bueno, te digo, que estaba, a 4.000, y hoy está el doble, es decir, que, podemos resumir, que en tres meses, duplicó, por ejemplo, que pasó, de 4.000, al precio de hoy, que es 8.156, interesante, no es ni bueno, ni malo, no sé cuánto de ustedes, le duplican el sueldo, el sueldo, en vuestros países, pero, bueno, es una situación, que, algunos masters, que por ahí, se les da, que tengan, sueldos super galácticos, y le dupliquen, pero yo para mostrarles, un poco, en la industria, que nos estamos moviendo, ¿vale? Vamos a seguir, con la presentación, ¿qué son las criptos? Las criptos, son, el Bitcoin es una de ellas, pero, hay más de 1.200, ¿ok? 1.200, y siguen naciendo, y van a nacer, como los hongos, estas criptomonedas, el Bitcoin es, la primera, es la más importante, porque fue, la primera de todas, la que, tuvo la historia, la que, tiene un proyecto, sólido, fuerte, muchas monedas nacen, y así como nacen, van a quedar ahí, porque no tiene, no hay detrás un proyecto fuerte, no es sólido, no hay un buen equipo de programación, no tiene una finalidad específica, entonces, tal vez es una figurita repetida, respecto a otras, pero bueno, para que sepan, en CoinMarketCap.com, van a ver que hay más de 1.200 monedas, y cada una, tiene, tiene un, un valor, por ejemplo, acá, que es esta, CoinMarketCap, esta, por ejemplo, acá está el Bitcoin, que, más o menos, es el mercado, el capital, está por capital, cuál es el mercado de capital, de estas monedas, y está diciendo, el Bitcoin, que mueve, 135 billones, no millones, billones de dólares, en, en el total, de la industria, porque el total, son, 241, billones de dólares, que se mueven, entre todas estas criptomonedas, de las cuales, esta señorita, que es señorita Bitcoin, se mueve, representa un, representa una feta importante, de los 240, un 60% de los modelos Bitcoin, ¿por qué? Porque, bueno, es una moneda que atrae, inversores, y grandes grupos, y capitales de inversiones, y hace que, bueno, esta moneda sea, claramente, la preferida, para, para, para invertir, para comprar, para vender, pero como ven, el Ethereum tiene su mercado, 34, en este caso, tiene un valor inferior, de mercado de capitales, que mueve, compra y vende estas divisas, el Bitcoin Cash, también, 19, fíjense que igual, son números importantes, ¿no? Ripple, Dash, Litecoin, y si yo veo para acá, todas monedas, monedas, que, criptomonedas, claramente, que mueven en el mercado de capitales, todo este dinero, y el volumen de negocios, que se forma por día, en 24 horas, es decir, fíjense, cuánto dinero se mueve en esto, y otro sitio, que por ejemplo, lo quiero que lo vean, blockchain.info, este lo vamos a ver después, pero este, por ejemplo, esta parte de acá, miren, miren esto, chicos, miren, para que entiendan, en este mercado, fíjense, la cantidad, de transacciones, en este momento, que hay, estas, transacciones al día, 375.262, si siguen haciendo, porque esto va, ok, acá cotiza, esto, todo lo que estoy diciendo, el que me dé de mentiroso, me lo puede dar, porque, si, si es contra lo que digo, lo dice, es público, toda esta información es pública, por ahí no la sabemos, ni encontrar, ni buscar, pero todo esto está acá, quiero mostrarles el contexto, así entienden que esto no es un negocio, para hacer monedas, esto es un negocio, para moverse en serio, y este es un, un negocio donde, por ejemplo, se mueve, en este mercado de capitales, hacen 375.000 operaciones por día, ok, no obstante sea muy desconocido, estamos hasta acá, masters, seguimos adelante, ¿qué es el bitcoin en la blockchain? pensaba poner un video acá, lo voy a poner más adelante, así más o menos, después los pongo en tono, de, un poco, o no, se los voy a poner ahora, así, así entienden un poco, ¿qué es el bitcoin en la blockchain? y un poco, cómo podemos leer, entre comillas, esto, esperen un segundito, que yo voy a compartir esto, este, le voy a poner este video, no, perdón, este, ahí está ahí compartiendo, Cris, va todo bien, ahí me ven, ¿no? Esperen, quiero ver si estoy compartiendo, perfecto, bueno, va, ahora, ahí, ahí está, Unsono, 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 Gracias por ver el video. 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 Así que esto es un poco... Les voy a poner un video... Les voy a poner un video... ¿Qué es el video? Yo voy a poner un video... Para explicarles un poco... ¿Qué es el Bitcoin? ¿En qué contexto se coloca? Por ejemplo... ¿De dónde salen estos Bitcoins? ¿Cómo se producen? Porque se producen y se crean. Lo crea esta máquina, por ejemplo. Esto. Esto lo ven acá. ¿Ok? Esto es una máquina. Esto es una máquina. Es decir... Un minero no es una persona. Es una máquina. Así. Esto es un minero. Puede ser la computadora de tu casa. Solo que esto es algo específico. Que tiene un software específico. Que resuelve complejos algoritmos matemáticos. Y donde tiene el minero. O la empresa de minería. Tiene una recompensa por ese trabajo. Porque hay que ir minando. Y descifrando todo esto. ¿Vale? Ventajas de las Bitcoins sobre el dinero fiduciario. El dinero que conocemos todos los días. El dinero. El euro. El dólar. El yen. El peso argentino. Los pesos chilenos. Colombianos. El de Perú. Y de todos los santos. Tiene un mayor control. ¿Por qué? Porque está controlado. Está todo protocolado. Se sabe. Se sabe exactamente. Dónde está. Desde que nació. El primer Bitcoin. La primera transacción. Al día de hoy. Hace parte de la cadena de bloques. De la blockchain. Están enlazados. Es decir que. Todo está relacionado. Y todo está trazado. No tiene inflación. Porque no se produce. ¿Sí? Como estás compartiendo la pantalla. No se te vio el minero. Ah, perdón. Dejá de compartir un segundo. Y lo mostramos. Ok. 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 El Bitcoin tiene uno. Y yo tengo otro. ¿Ven? Esto es un minero. Esto. Es esto. ¿Ok? Esto es un minero. ¿Lo ven? Esto es un minero. Es una computadora. Llegámosla así. Es un fierro. ¿Ok? No es una persona física. Y esto lo hemos recuperado. Después les cuento la historia. ¿Ok? Esto es lo que llamamos un minero. Un robot. O un minero. Que no es una persona. Es una máquina. Por suerte. ¿Ok? Sigo. 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 Bueno. Es una moneda global. ¿Por qué? Porque opera en cualquier parte del mundo. No tiene límites transaccionales. Cuando hago una operación bancaria. Yo no puedo mandar tres millones de dólares. Porque se me ocurre así. Desde mi cuenta corriente a la de Cristian. Por importes mucho más bajos. Los bancos tienen que verificar mil cosas. Antes de hacer un envío de dinero tan grande. Acá. No hay límites. Puedes mandar trescientos millones de dólares. O lo que tú quieras. Porque no hay un límite. Es muy segura. Es inviolable el protocolo. ¿Ok? Pueden entrar a tu monedero. Donde tú alojas tu dinero. Porque tú pones una yugura en la paz. Pero por lo general. Lo que se llama un monedero frío. El dinero fuerte. Grande. Enorme. De los bitcoins. Están guardados un monedero frío. Que lo tiene cada uno. Y no un monedero donde tengo acceso. Y después ese monedero. Si alguien descubre mis claves. Entra y mueve el dinero. ¿Vale? Pero es recontra hiperseguro. Eso es lo que gusta mucho. Como tecnología. A el mundo financiero. Porque detrás hay una tecnología. Que le gusta mucho hasta a los bancos. Los bancos. Son los primeros que piensan. Que esa tecnología. Podría ser muy útil para ellos. Solo que el banco. Presta dinero. Y te lo cobra más caro. El bitcoin. No te presta dinero. La cadena no presta dinero. Simplemente. Nace para hacer transacciones entre personas. Para utilizarlo como medio de pago. Y mover dinero. Punto. De punto A. Punto B. ¿Y cuánto quiere mandar? Cuatro millones. Quiere mandar un dólar. O quiere mandar. Bueno. Muy poco tiempo. Porque no tiene intermediarios. Pasa de Guillermo a Cristian. En fracciones de segundos. Minutos. Horas. No es el caso de un banco. Porque esto. Un banco sí. Tiene un intermediario. Acá no. El banco intermedia. Entre la transacción que yo quiero hacerle. A Cristian de Italia a Suiza. En cambio acá no. Yo le mando a Cristian por bitcoin. Dinero. Y es un peer to peer. Punto a punto. Entre Guillermo y Cristian. Entre Guillermo y... Federico. ¿Vale? Es muy rápido. Y se ahorra mucho dinero en comisiones. Porque nace. Sobre todo. Tengan presente que de los 7 mil billones de cuentas corrientes. De correntistas en el mundo. Supuestos. 2 mil billones están bancarizados. 5 mil billones no. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a una cuenta corriente. A un banco. A un crédito. Hablo de los países asiáticos. Hablo en Sudamérica. Mucho también. Pero en Asia enormemente. Enviar sobre todo desde Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, Asia, países asiáticos. Y no piensen en Japón. Piensen en Filipinas. En lugares donde los que vivimos en Europa está lleno de asiáticos trabajando. Y que mandan dinero, como todas las personas que han salido de su país, mandan dinero a los hogares de origen. Bueno, para ellos fue pensado también mucho esta tecnología para hacer transacciones entre personas con costos muy bajos. Pueden notarlo cada vez que tienen que hacer una transferencia de dinero por otros medios de pago. Western Union, MoneyGram, que son intermediarios, bancos intermediarios, que las comisiones respecto a esto son mucho más altas. Y bueno, esto también nace un poco con esa intención. ¿Por qué se la llama el oro digital a estas criptos? Porque como el oro son escasas, son portables, son divisibles. Entonces, el Bitcoin está dividido en la unidad del Bitcoin. Un Bitcoin vale 8000 dólares hoy, mañana vendrá 10.000. Pero también están los satoshis, que son todos los decimales. Entonces, se la puede fraccionar por tantas unidades que se vuelven centavos. Es decir, tengo 20 centavos de dólar, 50 centavos, un dólar, 100, 1000, 10.000. Bueno, acá lo mismo. Y cuenta con la confianza de los usuarios, de los miembros de la comunidad. ¿Cuál es la comunidad? El utilizador de Bitcoins. El que tiene un monedero, que tiene un Bitcoin y compra o vende y hace transacciones. Su valor lo dicta la oferta y demanda. Está 8000 dólares por varios motivos, pero hay uno en particular que después lo charlaremos. Lo dicta la oferta y demanda como cualquier cosa. El que tiene mucha demanda, un iPhone, vale lo que vale, porque las personas piden y quieren y compran y pagan por ese producto o servicio. Si la gente no le interesara, 800 dólares por un iPhone no te lo paga ni el mismo que lo creo. Pero si como la gente está dispuesta a pagar y hacen colas cuando sale el nuevo iPhone y no duermen los yanquis y están en la cola cagándose de frío, se ve que vale lo que dicen que vale. Porque la gente sin eso no sale ni duerme ni come. Entonces hay demanda de eso y hace que aumente de valor. Como el oro, como los metales preciosos, el oro, la plata, que es algo que es un bien refugio de valor. Aspectos legales, Masters. Esto es otra cosa importante, que hay muchas opiniones respecto a esto. Para los gringos, para Estados Unidos, esto se lo usa como un commodity, ¿no? Como podría ser el oro, la plata, ellos lo ven como un bien refugio. Compro bitcoins porque es como tenerlo en ladrillos, por ahí se fue todo a cantar el sector inmobiliario y por ahí me quedo con menos de lo que tenía. En cambio, se ha puesto algo como esto, tipo el oro y la plata, ellos lo ven como un bien refugio. En cambio, en Europa, sobre todo nosotros que vivimos acá, se lo considera un activo, algo que genera una plusvalencia. Todo lo que esté relacionado a la legalidad del Bitcoin, lo pueden ver en bitlegal.io. En la mayor parte de los países, el Bitcoin tiene como jurisprudencia, si bien todavía es muy escasa la jurisprudencia de todo lo que son las criptomonedas, en la mayor parte de los países en Europa no hay problema, es muy legal. Algunas partes de Asia son más conflictuales, algunas no lo quieren. Japón hoy acaba de declarar que acepta legalmente el Bitcoin como medio de pago, y en Oriente es donde más dinero mueven en transacciones de Bitcoin. China, Japón, Corea, y en Estados Unidos por cantidad, por masa crítica. Esos son mercados que mueven mucho mercado de capitales. Y en Japón se legalizó. China, que dijo que no, después volvió a hacer un paso para atrás y está ahí. Le genera conflicto. ¿Por qué? Porque le genera conflicto a los países que le temen a que esa moneda tome más fuerza respecto a la moneda propia, al yen o a la moneda local de cada uno. Pero bueno, acá se sacan toda la info, en los países en los cuales nosotros tratamos, en Latinoamérica, por ejemplo, no hay jurisprudencia directamente. No está ni a favor ni en contra. Sí, algún país dice, miren que esto no está manejado por el Banco Central, no está respaldado por un gobierno. Yo como argentino, así que esta la digo como argentino, a mí que la moneda está avalada por el gobierno argentino, o por el Banco Central argentino, no es exactamente garantía ilegal, pero por momentos ha vuelto ilegal los corralitos y las desvaluaciones que sufrimos los argentinos. Es decir que esta moneda también nace en paralelo al sistema bancario para hacer transacciones entre privados y no entro en méritos si está bien o está mal. Esto es que cada uno la piense como quiera. Pero entra justamente porque no está centralizada, no está gobernada por un país, no hay detrás un banco central que controla la moneda y que en definitiva ese dinero del ahorrista, del correntista, que está en un banco no es tuyo. Porque si él, como pasó en Argentina, digo que te cierro los grifos, te lo dejo al chiringuito cerrado por tres semanas, un mes, lo devalúo y te doy un tercio del valor, a casa mía se dice, me cagaste mal, me cagaste muy mal, legalmente, me has cagado. Entonces, un poco, la legalidad se habla si un país avala, y claro que el país avala si te puede controlar, mejor. Pero acá se está estructurando, no obstante haya mucho protocolo, todo es público, a diferencia del dinero de un país que no se sabe dónde se invierte cada gobierno, acá todo, absolutamente todo, está esa información pública, cada transacción está sentada, y se sabe, no se sabe quién la hizo, pero sí se sabe dónde está ese dinero, cuánto dinero se mueve, y todo es trazable, cosa que sería un buen sistema para poner dinero y convertir el dinero público en algo protocolado en la blockchain, porque ahí quedaría sentado las transacciones de dinero que se hacen, y es de dominio público, ¿vale? ¿Por qué sube el Bitcoin? Porque yo considero que son los fondos de inversión, los mercados de capitales son los que mueven esto. El market cap o el mercado que hoy estábamos hablando antes de 230 billones, hace tiempo no era ese volumen. Y algo rápido, para que sepan, hay cinco grandes, en los mercados de capitales hay cinco grandes industrias, nichos, mercados que mueven el dinero. El primero es el del sector inmobiliario comercial, oficinas, pero ese sector está un poco medio jodido, porque la gente no va a trabajar porque no tiene un trabajo, y las oficinas quedan vacías porque hay mucha rotación, porque no venden, y porque la globalización hace que yo ponga un chiringuito y mañana por ahí no funciona. Entonces, ese sector que invertía mucho dinero, los fondos de inversión, mercados de capitales, bancos, en construir, o empresas que pedían créditos para construir, oficinas, y están buscando otras fuentes de inversión para sacar rentabilidad. El segundo, inmobiliario privado. Ya sabemos un poco todos cómo ha sido muy devaluado, porque estaba inflacionado. Entonces, hoy los bancos o los fondos de inversión invierten un poco menos de dinero ahí, porque en Italia, por ejemplo, antes las tasas de interés eran muy altos, ahora el taso de interés es bajísimo para comprar una casa. El problema es que la gente no tiene dinero, y si los bancos saben que tú no tienes dinero, no te dan dinero, entonces le dan dinero al que lo tiene. El que lo tiene no se lo pide a un banco. Entonces es un círculo vicioso o virtuoso, como lo quieran ver. Bueno, el tercer fondo es el de los bonos del tesoro. Países, apuesto a los bonos del tesoro de la Argentina. Nadie se ría, porque yo invierto en ese país. O de Suiza. Bueno, en Suiza yo en tu lugar invertiría en bonos del tesoro de Suiza. Por ahí Argentina lo pensaría un poquito. Bueno, pero los países también están un poco en dificultad en dar garantías y un rendimiento al que invierte en títulos papel de un país. Puede ser un país, una región, una provincia, una ciudad, un municipio. Vamos a arrancar por lo más importante, es un país. Porque los países están en dificultad por una cuestión de globalización también. El cuarto, metales preciosos, oro, metal, plata, sigue siendo un clásico, como las películas de Walt Disney, solo que siempre es una flema, está ahí. No es que vas a tener oscilaciones grandes, es un bien refugio. Vas a ganar algo, pero se lleva mucho tiempo para no perder, no descapitalizarse y llevarte algo de rentabilidad. El quinto es el mercado de las criptos, es decir que los fondos de inversión son los que están moviendo el market cap, el mercado de capitales de esta industria. Y a medida que mueven parte de los fondos que antes destinaban a las primeras cuatro categorías, acá hace que se levante un poco el valor de las monedas, porque compran, porque invierten en empresas de minería, invierten en inversiones que tienen que ver con alguna criptomoneda que valga la pena, o en desarrollar alguna criptomoneda por su cuenta. Y esa inyección de mercados de capitales hacen que las monedas suban. Por eso el Bitcoin hoy sigue subiendo, porque hasta ahora los fondos de inversiones importantes no estaban acá, eran transacciones entre privados, pequeñas inversiones, que no terminaba de crear esa oferta de demanda, de la cual sí tienen otros tipos de negocios. Entonces, en la medida que el mercado de capital ponga dinero, va a seguir subiendo el Bitcoin. Y acá entramos en la paréntesis de la segunda ola. Acá es el momento donde, por ejemplo, empresarios de este calibre, Bill Gates, bueno, por ejemplo, Amazon ya no solo hace muchas transacciones en Bitcoins, pero ya se pueden comprar cosas pagando con Bitcoins, ¿ok? Es decir que los bancos, Richard Branson, Amazon mismo, Tony Robbins, Bill Gates, es decir, cuando yo decía antes acá, empresas como IBM, Microsoft, Google, son las que mueven dinero, es porque son ellos los que están empezando a invertir parte del mercado de capital acá. Entonces, yo les quiero mostrar una cosa. Fíjense esta. Esta es... Vamos a poner esta. Y vamos acá a hacer esto. No, esta no es... Perdón, ¿eh? Bueno, fíjense estas transacciones, chicos. Estas son transacciones que se han hecho, grandes transacciones recientes, ¿ok? Esto es de ahora, esto es exactamente 20 de noviembre, acá es el 22, pero esto es el 20 de noviembre, se hizo una transacción, ¿lo ven acá? Por... Este número... Por 6 millones... Estos son... Espera. Estos... Estos sí son... Esta es una transacción de 6.857.000 dólares, por ejemplo. En una parte, en una parte, en una parte de 57, 56 millones. Hace un clic en el botón verde y te aparece en dólares. 55 millones, porque estaba convertido ahí. Perdón, gracias, Cris. Esta es una transacción de 55 millones de dólares. Es decir, se mueve, como ven, un poco de billete. Y esta es una transacción de un punto a un punto, ¿ok? Y esta está hecha en fecha de anteayer. Esta es una de 3.598.000, 3.004.000, 3.003.000, 3.003.000. Como ven, no hay solo chiquitaje, sino que esto es lo que hace que el mercado de capitales mueva... Alguien que mueve 55 millones... Yo no puedo saber de quién es acá, porque no me lo dice. Esto da anonimato. Pero sí sabemos que acá se mueve este dinero. 55 millones, ¿ok? Esto es un poco lo que yo creo que tenemos que tener en cuenta en la industria en la cual estamos. Estos son fondos de inversión o bancos. Yo que estoy en Italia, por ejemplo, Unicredit, es el mayor grupo bancario acá, junto a Intesa San Pablo, que debería estar acá este. Estos son italianos, los conozco. Son Societad General, JP Morgan, Morgan Stanley, Fondo de Inversión. El BBVA, el HCPC, esto es inglesa. ING Seguros. Bancos, como ven, Barclays, Santander, JP Morgan, son todos fondos de inversión, bancos que invierten... El UBS, que es el banco más grande del mundo. UBS, Unión de Bancos Suizos, que se representa el CRIS, ahí tiene cuenta corriente del CRIS, y eso no es joda. Ahí Cristian tiene su dinero. Como ven, son bancos y fondos de inversión que también entienden ellos que acá hay oportunidades de sacar grandes rentabilidades. Hay cajeros, ATMs, en Suiza, por ejemplo, avanzado en el sentido, las estaciones de trenes están todas ya, digamos, están todas bien arregladitas con un cajero para, sea pagar en bitcoins, como para comprar tu billete del tren en bitcoins, y, por ejemplo, acá nos dice, respecto a donde uno está, donde hay un cajero de bitcoins, y Cristian y yo, que, bueno, desarrollamos ya este negocio, Cristian tiene un cajero cerca de su casa, que es como si fuese un bancomat, donde uno puede ir y comprar bitcoins y simplemente poner la moneda local, en este caso el franco suizo que tiene Cristian, y mandar bitcoins a su billetera, ¿vale? Es decir que esta es la primera parte del negocio, hago una pausa, le dejo un minuto la palabra a Cris, y ahora presento un poco la oportunidad del negocio, y como yo lo estoy viendo con Cristian, y como estamos haciendo mucho dinero. Así que, Cris, te doy a vos la palabra un minuto, y ahora cargo la otra parte de la presentación, que es un poco el negocio, ¿dónde está el negocio de acá, chicos? Donde yo creo que tenemos una oportunidad única y repetible. Ahora, si yo no les mostraba esto, parece que le estoy vendiendo la moto, le estoy vendiendo algo que tengo yo, yo no tengo nada, yo soy un utilizador, y sí entiendo que si estamos haciendo el dinero que estamos haciendo, es porque es real, porque es un negocio concreto, porque somos un grupo grande, y nos hemos, entre comillas, más de una vez quemado, y no es por culpa nuestra, porque representamos siempre un tercero, una empresa, ¿no? Y a veces, si la empresa desaparece, desaparece, que te voy a decir, no es culpa mía. Entonces, antes de dar la cara y ponernos todo un equipo enorme a promocionar y empujar obsesivamente este negocio, le hemos investigado bien. Y esto es lo que voy a hablar ahora, después de darle la palabra al Cris un minutito, y que redondee, y espero los primeros comentarios en caliente de ustedes, porque ahora empiezo con cómo está enfocado el negocio, y acá es donde le digo, chicos, esto es lo que podemos hacer, esto es lo que ya estamos haciendo con Cristian, con mi equipo, estamos ganando muy buen dinero, y todos pueden ganar muy buen dinero. Pero si yo no les explico el contexto, parece que me están comprando algo a mí. A mí no me tienen que comprar nada, Masters, nada. Yo simplemente me apalanco de una industria, y recuerden, cuando presente el negocio, hay tres cosas que vuelven únicas e irrepetibles en este negocio, que son estas tres cosas. Primera, que vamos a hablar de una empresa física. Segundo, que es la industria, contextualmente en este momento histórico, que nos permite con poco hacer mucho, y lo han visto, les mostré que tres meses atrás el Bitcoin salía a cuatro mil, y hoy tiene un valor de ocho mil. Y no es ni bueno ni malo, es si uno hubiese tenido un Bitcoin y hubiese puesto cuatro mil dólares, probablemente tenía el doble del dinero. Eso es una forma, nosotros no nos vamos a dedicar a eso. Digo que hay un potencial que aunque no quieras por huevos, te vas a llenar de dinero. Aunque no quieras, porque es el nicho, la industria, las criptomonedas, y los fondos de inversiones que están metiendo pasta acá, y la van a hacer volar como una gaviota, planeando así. Y uno basta que esté así, con las alas abiertas, y planea solito. Esas tres cosas, una empresa, el nicho en el cual estamos en este momento, y saber nosotros lo que estamos haciendo, exactamente qué es lo que estamos haciendo, y cómo monetizarlo, no se me dio nunca a mí en tantos años de trabajo. Y lo que se me dio, que fue muy bueno, tenía menos sustancia, la verdad, era más volátil, era en todo sentido, no tenía sustancia. Hicimos mucho porque el negocio era muy bueno, porque era simple para tocarse los huevos, pero le faltaba sustancia, la mejor intención de parte de todo el mundo, pero le faltaba un poco de cosa concreta. Acá esto, entre comillas, esto recién inicia, pero en realidad ya está iniciado, y lo que pasa hoy en la red es que puede dormir la red por un tiempo, pero cuando alguien de los grandes abre los ojitos y mira, dice, vamos para allá, el tiempo después se acorta. Porque ahora todo es rápido, la comunicación es rápida, todo podemos compartirlo y todo se vuelve viral, y lo que yo hoy comparto con ustedes, con Cristian, hoy lo saben ustedes, sí, ¿cuántos somos? ¿50, 60, 70, 80 personas en la sala? Bueno, son 80 personas más que lo saben. Sí, puede ser que haya un marquetero que tiene un grupito de mil personas, unas 500, ahora son 1.500 personas más sus familias, y así vamos armando red de redes y todo llega rápido. Y lo bueno y lo malo llega también muy rápido. Así que cuando hay algo bueno queda un poco emboscado, pero cuando se sabe que hay dinero, todas las cosas donde se sabe que hay buen dinero en la red, en la red de a poquito se va a ir haciendo más rápido. Y sobre todo cuando mediáticamente estos fondos de inversiones y las grandes empresas que están empezando a poner pasta acá, son las que ya empiezan a dar señales que van hacia las criptos. ¿Vale? Cris, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Digamos, sube el Bitcoin porque se está usando cada vez más, la gente confía cada vez más. Voy a compartir, acá les pongo una web, donde se puede ver, porque toda la información es pública, y donde se puede ver, en la página de esta Coindex, hay una opción, acá, que es el Bitcoin Venture Capital, que te muestra las empresas que invierten en criptomonedas, y si acá pones, por ejemplo, no sé, el Santander, invirtió, acá invirtió el Santander, vos pones Richard Branson, que es el dueño de Virgin, las grandes fortunas están empezando a mover, acá, no sé, 30 millones, todas las cifras millonarias que las grandes fortunas están empezando a mover en las criptomonedas. Un dato que yo siempre sé, yo conozco el Bitcoin desde casi su principio, y desde que se creó el Bitcoin, al día de hoy, si vos comparás el valor de enero y del primero de enero, y el 31 de diciembre, el 31 de diciembre siempre fue más alto que el primero de enero, y va a seguir subiendo justamente por esto, por la confianza que le están dando a la gente. Ya pasó, como había dicho Gui, la primera ola de la criptomoneda, porque si hubiésemos invertido hace dos años atrás, las cosas serían muy distintas. Pero bueno, ahora yo creo que es el segundo mejor momento, y es para aprovecharlo. Es el momento de pensar en criptomonedas, cada vez se usan más, yo particularmente acá en Suiza se usa mucho, puedo pagar todos los billetes del tren, los puedo pagar en Bitcoin, hay restaurantes que aceptan Bitcoin, yo compro los Bitcoin adentro de un kiosco, el otro día decíamos, fui a comprar y no lo pude comprar, porque estaban instalando una heladera en el kiosco y no podía comprar. Cada vez los usan más, en la Suiza italiana ya los impuestos municipales se pueden pagar con Bitcoin. El otro día me pusieron una multa de tránsito en Francia, yo vivo muy cerca de acá en la frontera, me llegó el papel por mal estacionar, me pasé el tiempo, y decía pagar con tarjeta de crédito, para pagar en efectivo, qué sé yo, y el QR para pagar en Bitcoin. O sea, cada vez el uso se usa más, entonces la demanda es más, por eso aumenta el valor, y va a seguir aumentando. Gente que hemos hablado, que ya conocen un poco más de esto del tema, preveían que iba a estar para fin de este año a 4.000, 5.000 dólares. Bueno, está a 8.000. Así que la tendencia va a seguir siendo alcista. Así que bueno, Gui, yo creo que... Bien, 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 muy bien. Bueno, hasta acá vamos bien, ahora les explico un poco, les comparto la pantalla, y les digo cómo se puede encarar el negocio, lo que estamos haciendo Cristian y yo, y un grupo enorme de personas, ¿ok? Esta podría ser la foto, es mi foto, es mi familia, pero yo lo veo relacionado, y esas, ese fue mi... El que hace de profesión marketing online, o el que sirve, que es corporativo, piensa que detrás de una empresa, un empresario, hay una persona, es el dueño de una empresa, y el 80% de las empresas son pymes, 90 son pymes, hay un empresario, un padre de familia, una madre de familia, y esta familia, pero yo pienso siempre en todas las personas que, con las cuales me relaciono, todos ustedes, y todo mi equipo, que son personas que están combatiendo todas sus mismas batallas, este es mi porqué, y ese es el motivo por el cual yo hago lo que hago, yo, Guillermo, y hago la apuesta que hago, y encima, en algo que me es fácil, porque las tengo todas, porque es como sacarle un chipetín a los chicos, entonces, yo siempre pienso en cómo puedo facilitar, no, 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 no hablo de otra cosa que facilitar, ser de puente, entre tu punto de necesidad a la solución, si ustedes ven eso, no me digan todos los problemas, tenemos todos, es decir, todos hacemos pipí, caquita, comemos, pagamos la comida, el súper, los nenes, el colegio, las enfermedades, ok, no estoy diciendo nada que no sufra la población mundial, ok, el mundo entero padece de eso, ahora, lo que pasa es que los latinos, siempre tenemos una mentalidad de escasez, de poca riqueza, de poca riqueza, porque nos han educado a trabajar para alguien, eso es lo que nos han educado, no es culpa nuestra, es culpa de un sistema que nos han educado a cambiar tiempo por dinero, no emprender con inteligencia, mientras hubo poco o mucho, ok, una elegía, en vez de mil, quiero ganar mil cuatrocientos, te vas moviendo, pero cuando el mercado se pone más estrecho, creo que, un poco dicen que el hambre agudiza el ingenio, bueno, hay oportunidades como estas, y esto es lo que yo tengo para compartir, porque es bueno, porque estamos ganando un montón de dinero, y porque es al alcance de todo el mundo, se recuerdan los requisitos, ¿no? porque fuerte, si no tienen, ni esto ni nada les va a cambiar la vida, porque nada los va a mover, ok, no hay nada que te movilice si no hay un porqué fuerte, ¿por qué voy a ir al gimnasio si es más cómodo que verme en casa viendo tele? Porque estás flaco, entonces, si vas o no vas, que en mi caso, me da lo mismo, cuando tengo tiempo voy a correr, pero si tuviese problemas de estar un poco en sobrepeso, probablemente iría al gimnasio, tengo un porqué, si no me da lo mismo hacerlo que no hacerlo, y esto vale para un negocio, no requiere experiencia, créeme, en un negocio en red, en los años que llevo, y son una montaña, no hay nada que no requiera experiencia para ganar dinero, nada, y lo que es, tienes que intercambiar una montaña de dinero para llevarte monedas, sigue trabajando en McDonald's Master, sigue trabajando en tu empresa, para tu empleador, para lo que hagas en tu vida, me va bien, porque al final tiene que haber una incomodidad para hacer algo nuevo, si no me quedo en lo que ya conozco, figurita conocida, más vale lo bueno, lo malo conocido que lo bueno por conocer, dijimos que hay una oportunidad que no se te va a presentar más, créanme, mírenme a los ojos, no se les va a presentar más, así como está hoy presentada, va a ser más difícil después, la tercera, educación financiera, hace falta educarse, si nosotros vivimos relacionándonos con, de la forma que nos relacionamos, y nos, seguimos haciendo las cosas que hacemos todos los días, y no nos podemos quejar que estamos donde estamos, porque estamos haciendo todos los días exactamente la misma cosa, y no hay nuevas soluciones a viejos problemas, así que la lista de los problemas, se las hago yo a ustedes por primero, se las anticipo, porque el que está haciendo esto, es porque está buscando una alternativa, generar ingresos pasivos, si no aprendemos a generar dinero, aunque no estemos físicamente ahí, siempre estaremos sujetos a estar presentes, a que nos digan cuánto valemos, y si vos vales mil, vales mil hoy, vales mil mañana, y valdrás mil cien pasado mañana, no vas a valer cuatro mil, si no ya tendrías veinte, veinticinco años, estás en ascenso, en carrera laboral, profesional, y un día te volvés manager de una multinacional, y ganás doscientos mil dólares al año, ok, si no es tu caso, que no creo que estuvieses acá en este webinar, bueno, hay que buscar, así que cambien por un minuto, dense la posibilidad de cambiar chip, no digan lo que no quieren, lo que no pueden, lo que no saben, yo estoy diciendo que esto se puede, si quieren, lo hacen, todos, 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 no hay excepción, todos, es poco el percaso de lo que hacen las personas para iniciar este negocio, apalancarse en un sistema, lo estamos haciendo nosotros, lo estamos haciendo bien, tu equipo, entender la visión, tienen que entender un poco cuál es la visión de esto, yo les quise mostrar un contexto, les quise mostrar que esto es real, que no me lo inventé yo, que la criptomoneda no es mía, y que el víctima no exista, que tú entres, que no entres, que hagas el negocio, que no hagas el negocio, que, que me digas todos los problemas de tu vida, no cambia, el negocio va para adelante, con nosotros, o sin nosotros, edúcate con las criptos, y nunca más tendrás problemas de dinero en tu vida, porque este nicho, es un nicho que aún ofrece oportunidades, hasta los burros, en otro negocio, no, no sabes, no te pago, no sabes, te pago monedas, porque eres precio al kilo, como las papas, acá, puede ser, menos inteligente, más inteligente, más rápido, menos rápido, tuerto, ciego, sordomudo, da lo mismo, no, no clasifica, por ese tipo de parámetros, que la sociedad, pide, para decirte, cuánto vale tu cráneo, y tus manitos, tus dos patitas, y que se muevan, dijimos que, te irías con un negocio simple, fácil, y rentable, lo dije, y te lo voy a mostrar como es, que esta oportunidad está hecha para todos, para el que quiera ser real, para el que no quiera ser real, para el que tenga experiencia, y para el que sea un experto, para todos, es decir, tac, 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 las cumple todas, cosa que en otros negocios les digo yo, vivo de esto, como asesor de empresas, y en los negocios en red, para las personas físicas como ustedes, y si no sabes hacer algo bueno, no te pagan, no te pagan en nada, y aun cuando lo haces bien, no está dicho que te paguen, puede ser que no te paguen, ok, nuestra promesa es que, puedas hacer un cambio significativo, para mejorar tu calidad de vida, y he puesto tres años, mil días, y después les explico el porqué, les dije que, está el que busca el negocio, el que lo hace, hoy ustedes han buscado algo, lo han encontrado, desde mi opinión, mi punto de vista, y hay que ver, si ustedes lo quieren ver como tal, para hacer un cambio, ok, aprende a posicionarte en este nicho, porque este es un nicho, que realmente te, tiene todos los requisitos, para que hagas un cambio, en otros, o requiere, una inversión enorme, o requiere, de un conocimiento importante, o requiere habilidades, que tú no tienes, y siempre hay algo que te falta, entonces, no es para todos, es para una cierta clase de personas, que tiene ciertas habilidades desarrolladas, o tiene ciertas factores, que lo vuelven apto, para ese negocio, acá dije que es para todos, ok, díganme ustedes, en qué dije que no es para todos, y mi singular monestón, es para todos, yo te digo, sí, es para todos, te confirmo, y te lo voy a demostrar, que es para todos, tres formas, y acá presten atención chicos, tres formas, que se puede hacer dinero, con las criptos, ok, holding, en inglés, viene de, hold, de tener, yo compro un bitcoin, lo compro hace tres meses, valía cuatro mil, lo tuve, lo retuve, y hoy vale ocho mil, yo qué hago, mañana lo reviento, y me hice de cuatro mil, esa es una forma, esa es una forma de, comprar, me lo tengo, lo compro hoy a ocho mil doscientos, ciento cincuenta y siete, a lo que vale, y, apuesto, es una apuesta, a que valga diez mil, doce, quince, veinte, me lo tengo, segunda forma de hacer dinero con las criptos, y se puede hacer pasta, porque el que compró un bitcoin a cuatro mil, y hoy lo quiere reventar, en Italia, no sé, en Argentina, Perú, Chile, Venezuela, México, España, donde me están viendo, te hiciste cuatro en el bolsillo, cuatro mil, pero, no es, no es a lo cual, nosotros apuntamos, segunda, trading, hoy está ocho mil cien, y espero que baje un poquito, baja a ocho mil, vendo, me dice, vendí, porque tenía, lo compré a cuatro mil, subí ocho mil, ahora vendí un poquito, espero a que baje, vuelvo a comprar, vuelvo a subir, vuelvo a vender, entonces uno entre la compra y venta, hace diferencia, y eso es lo que se llama el trading, solo que desde mi punto de vista, lleva una montaña de tiempo, y hay que saber, cuándo comprar, y hay que saber, cuándo leer, para eso hay que saber, leer señales de trading, si no, puedes dejar los lienzos, también, tercera, y esta es la cual, nos vamos a enfocar, en la minería, crear los bitcoins, es decir, ¿por qué los voy a comprar, si los puedo crear? si yo puedo crearme, mi propio cajero, en piloto automático, les parece interesante, este concepto, ¿por qué, tengo que comprar, un bitcoin, si yo me los puedo crear, los puedo físicamente crear, si tengo, un minero, que produce bitcoins, entonces, en esto, nos pareció, a todos los que hacemos, marketing online, a los que estamos acostumbrados, a hacer negocios en red, que esto, tal vez, era, el toca santa, esto era, podría ser la mano así, bendecida, donde, nos podía dar, muchos ingresos, en forma recurrente, y que fuese para todos, yo los vídeos, los anticipé, para no hacerlo largo, fue los que le dije antes, ¿no? quiero que sepan esto, los bitcoins, no se crean, se descubren, y les dije cómo, es decir, ¿de dónde sale, el dinero, que estamos haciendo, hoy todos nosotros, de Guillermo, no, de Cristian, que es suizo, y que está en un país rico, no, absolutamente, es decir, sale de un poco, este, esta cadena de bloque, que, tiene, que descifrar, y minar, bitcoins, ok, cada 10 minutos, y quiero que lo sepan, compiten, miles, y miles de nodos, que agrupan, muchas, muchos mineros, donde se hacen transacciones, minando bitcoins, y, siendo la red de computación, piensen en algo que está conectado entre sí, más potente del mundo, es la red, es la interconexión de computadoras más potente del mundo, más que Google, que la NASA, que cualquier cosa que se te ocurra, porque estos mineros, se enchufan entre sí, se sincronizan, y arman una mega, hiper, ultra, mega 4 computadora, porque empieza a aumentar la potencia de minado, es como un edificio, que en vez de ponerle, cuatro lebañiles, le meto 400 mil, y bueno, empiezo a construirlo, como si fuese un, un lego, un rasti, y tiro así, edificios en periquete, porque me, sincronizo, muchos recursos, puestos al unísono, para hacer algo, va por ahí, al día, lean esto, al día se obtienen 144 nuevos bloques de bitcoins, que significa que se obtiene una recompensa, el minero, antes lo podías hacer desde casa, bitcoins, ahora ya no, porque requiere una complejidad para descifrar, que con un minero, no minas nada de tu casa, pero, 144 nuevos bloques al día, sí o sí, se descubren cada 10 minutos, y hay alguien, un minero, o una empresa de minería, que mete muchos mineros juntos, sincronizados, que la blockchain, la cadena de pagos, le reconoce como recompensa, por haber cerrado un bloque, eso pasa cada 10 minutos, les estoy dando información, nada más, de dónde se produce el dinero, solo habrán 21 millones de bitcoins, hay descifrados 16 millones y medio, quedan 4 y medio por descifrar, y cada 10 minutos, un bloque viene descifrado, y la blockchain le paga 12.5 bitcoins, hagan 12.5, un bitcoin son 8 mil, por 12, es un dinerito, son 100 mil dólares, cada 10 minutos, que la blockchain reparte como recompensa, a una empresa de minería, o a un minero, que esté minando, y cierre una cadena de bloques, esto genera escasez, y evitar inflación, esto genera, que algo que tiene un límite, no va a haber nunca, más de 21 millones de bitcoins, no hay, no los puede ver, ya está creado el protocolo, y hay 16 y medio, minados, descifrados, alguien los tiene, yo tengo algo, Cristian tiene algo, alguna de las salas tiene algo, el resto, están repartidos en todo el mundo, y el resto, aún, no están minados, no están descubiertos, no están creados, y no están asociados, a la cadena de bloques, no están puestos en circulación, me interesa a mí, el negocio de la minería, no me interesa ni comprarlos, no me interesa, ni siquiera hacer trading, por ahora, me interesa más esto, ¿por qué? esta empresa, que es BitClub Network, y esto, es lo que nosotros estamos haciendo, hemos identificado esta empresa, les voy a contar un poco, por qué, elegimos a BitClub Network, para hacer, este negocio, ¿ok? en tanto, porque es una empresa física, una empresa, que es algo, rarísimo, en la red, en cuenta, es una, empresa física, no Guillermo Marquetero, o Cristian Marquetero, o Juan de las Pelotas, el mega, hiper, ultra, mega marquetero, una empresa, ¿ok? BitClub Network, es un club, es un club privado, porque es un club, al final, es un club privado, compuesto por expertos, empresarios, networkers, y profesionales, de la industria de la minería, que permite participar, en mining pools, muy potentes, en piscinas de minería, es una empresa, ¿ok? está formada, el primer año, estaba cerrada, como toda empresa, y después del primer año, la abrió, abrió, pero, en un club privé, porque no va a saber mucho, por acá y por allá, es un poco, por ahora, un poco, lo decimos nosotros, porque la hemos identificado, no es, de propiedad, de una sola persona, sigue la misma filosofía, de la blockchain, que un poco, es de, descentralización, del Bitcoin, un poco, hay una persona, que la maneja, que es un poco, el capocha, es el que la creó, el que la forjó, pero tiene muchos partners, socios, con las cuales se la va manejando, ¿no? Tiene el potencial, de estar entre las primeras, tres del mundo, ¿ok? Por favor, presten atención, BitUp, mina entre el 3.8, y el 9% total, mundial, del minado, de Bitcoin, y eso lo hace, cada 24 horas, todos los santos días, cada 10 minutos, alguna empresa, de minería, está cerrando, una cadena de bloques, y recuerden, que cuando cierra, una cadena de bloques, ¿dónde sale el dinero? La blockchain, el banco central, el libro contable, de todas las transacciones, y los, lo que pasa, en el mundo, de las criptomonedas, del Bitcoin, le paga, 12.5 Bitcoins, a la empresa, por ese trabajo, porque, tiene por una máquina, enchufarla, trabajarla, tiene un grado de dificultad, siempre más complejo, el algoritmo, para descifrar, y por eso le pago, casi 100 mil dólares, 12.5 Bitcoins, por 8 mil, hagan la cuenta, cada 10 minutos, alguien le está repartiendo pasta, a blockchain, a alguien, a alguna empresa, nace en el 2014, y en 3 años, ha minado más de, 3 mil, bloques, de BTC, de Bitcoins, más de 55 mil, Bitcoins, y esto corresponde, a 190 millones, de dólares, ok, hay un trabajo, si, tu crees que esto, es copiar y pegar, no, cuando este tío, 4 años atrás, se puso a montar, este chiringuito, la gente le decía, pero, estás enfermo, el Bitcoin, que es, no sirve para nada, vas a pescar, que es Bitcoins, con el valor que tenía el Bitcoin, 4 años atrás, y tenías que montarte un pool, y meter mineros, y comprar, cuestan, buen fangote de dinero, estos mineros, cuestan dinero, y insumen, electricidad, y otras cosas, que vamos a ir viendo, esto es un poco, la torta, de todas las grandes, empresas de minería, que hay, es público de vuelta, vas a, blockchain.info, barra, pools, y acá, ves, públicamente, quienes son las empresas, que minan, cuánto minan, y en qué lugar están, debe estar reconocida, por la blockchain, cuando me dicen, Guillermo, pero está certificada, la palabra correcta, no es certificada, la blockchain, avala, identifica, y dice, si está identificada, como empresa, si tiene un nombre, un apellido, y no es Guillermo, que desde el caso, tiene conectado algo, y no, no está identificado, porque, porque, porque no, porque no me identifico, porque no hay una jurisprudencia, porque no tengo, una empresa, que, lo haga en forma constante, bueno, cuando la blockchain, identifica, te dice, sí, la primera es esta, la segunda es esta, la tercera es esta, y te dice, cuántos, en qué porcentaje, mina, respecto al total, cuántos, mina por día, y esto te lo va, va cambiando, pero, BitClub, Network, aparece en la torta, aparece como dentro de las 10 empresas, que minan, ok, y esto hace que BitClub, que mina entre este 3, 8 y el 9% mundial del minado, se vuelva, una empresa, altamente interesante, primer punto que les dije, qué es lo que lo vuelve, único y irrepetible, hay una empresa física, no se me dio nunca, de hacer un negocio en red, con una empresa física, segunda, me abre la gatera, te abre la gatera, saben cómo está compuesto, los 50, 60 mil miembros, que tiene hoy BitClub, el 80% son asiáticos, coreanos, japoneses, porque ellos cuando invierten, invierten de 50, 100 mil para arriba, ok, hacen eso, 50, 100 mil dólares para arriba, después voy a explicar qué hacen, el 19% son europeos, suizos, franceses, alemanes, algún holandés, y son el 19%, el 1% somos the best, los latinos, es el espacio que tenemos, los latinos, tú, yo, Cristian, o el que se quiere unir al banquete, es decir que, hay una empresa, abre la gatera después de un año, a un mercado que para ustedes era desconocido, para mí lo era hasta hace un tiempo, que es una empresa, que permitía, incorporarse al pool de minería, y participar al banquete, pronto estará dentro del 10% del total, porque acá va a pasar esto, la dificultad de minado va a ser que, las que, se agreguen, entre ellas, y formen más, minado, como potencia de minado, y compren más máquinas, y tengan más máquinas sincronizadas, van a minar, respecto a todo el resto, que les va a costar, porque acá es la ley, como de la fusión, de las grandes corporaciones, o se une la Fiat con la Chrysler, para volverse algo más fuerte, o se unen las dos, Fiat no estaba en pie, y estaba por fundir, Chrysler no estaba en pie, y estaba por fundir, las dos juntas, han resucitado como la, como, como, como la de Fénix, solitas, se la van comiendo las gallinas, y los pájaros, y los buitres, y acá va a pasar lo mismo, y ahora BitClub, va a ser la escalada, para pasar en estas primeras tres, porque están, están ingresando, personas, al club, a este negocio, porque, cuando uno ve el negocio, dice, joder, esto a mí no me pasó nunca, y la gente entra con mucho dinero, con mucho dinero, pero cuando digo mucho, es mucho dinero, es decir que, tiene el potencial de estar entre las primeras tres del mundo, porque está apostando fuerte, no obstante sean multimillonarios, ok, los hemos conocido de persona, esta foto, que encierro mi historia, este soy yo, este es el Chris, y este es un grupo, de marqueteros, con los cuales, familia, tribu, trabajamos hace mucho tiempo, nos hemos ido a Islandia, ok, y después les cuento un poquito, BitClub es una empresa de minería, trabaja a las dos, BitClub, trabaja sea los bitcoins, que como mineros, como máquinas, que altcoins, que son otras criptomonedas, en particular, después les digo cuáles, y en este viaje, fuimos a Islandia, fuimos para ver, con nuestros ojitos, no porque necesitáramos eso, sino porque, era una forma de decir, vamos a dar una prueba social, a todo el mundo, que no nos inventamos un negocio, que no se gana dinero, tocándose los huevos, de una empresa fantasma, entonces fuimos a Islandia, y, hemos ido, a ver, un poco, cómo, podemos armarnos, nuestro cajero, en piloto automático, comprar una máquina, producir dinero, esta máquina produce dinero, bitcoins, ok, y fuimos a Islandia, a conocer la planta, esta es la planta, de, rey, es decir, ustedes saben que, en Islandia, o no lo saben, se ha elegido a Islandia, por una cuestión climática, los mineros, en tanto consumen, una banda de electricidad, porque son, tarjetas gráficas, que puestas juntas, y ni hablar, cuando las empiezas a sincronizar, y hay millones y millones, de máquinas, trabajando sincronizadas, emanan un calor, que la mitad, basta y alcanza, y después electricidad, chupan, una montaña de electricidad, Islandia, porque, por una cuestión climática, simplemente, con una, con subir y bajar, unas, unas ventilaciones, hacen que entre aire frío, y refrigera el ambiente, y hace que no vaya en temperatura, y lo hacen, con el frío natural de Islandia, no tienen que poner aire acondicionado, y hacen, un ahorro energético enorme, y la segunda, por una cuestión, de electricidad geotérmica, han hecho un convenio, con Islandia, para hacer energía renovable, para hacer algo más psicológico, primero, porque insume una montaña de dinero, y porque, impicha un poco, la rentabilidad, si, porque no se puede hacer, un minero de casa, porque ahora, en bitcoins, minar, requeriría, muchos mineros, y te va a llegar, un solo minero, te podría llegar, una boleta, de 400, 500 dólares por mes, solo del minero, ok, es decir, se vuelve poco rentable, y con gastos altísimos, entonces, la parte esta, de electricidad, y de clima, era un aspecto importante, yo les quiero mostrar esto, chicos, si me lo permiten, y este es un video, que está muy bueno, desde mi punto de vista, porque, bueno, es real, es real como el viaje que hicimos, les comparto, este, este viajecito, que hicimos con Cristian, que para mí, fue uno de los viajes, más emocionantes de mi vida, y de la 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 vida, Estamos en Islandia, y eso de ahí que veis, todo ese edificio, esa entrada, ese cartel, ahí dentro, ahí dentro hacen minería de Bitcoin. Aquí estamos esperando, porque va por turnos, para ver la fábrica. Bueno, nosotros creemos que esto es real, porque ahí están los mineros, pero, hostia, tenemos que verlo, tenemos que saber si es verídico, pero sí que es verdad que estamos esperando para ver toda esa infraestructura. Ya no solamente porque nosotros hacemos o desarrollamos el negocio, sino porque todo el mundo que estamos en este ecosistema de las criptomonedas, pues ver una instalación de estas es espectacular. Hay gente que lo tiene en casa, que como decimos, es muy interesante minar en casa, pero bueno, nosotros en Europa no podemos por la luz, pero sí que nos gusta, o nos gustará ver, pues toda esa infraestructura con toda esa minería, a ver qué mineros están. ¿Serán los S9? ¿No serán los S9? ¡No serán los S9? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La gente participa muy activamente, este es un evento que hicimos en Barcelona, más de 400 personas, y fue bueno porque trajimos al fundador, al dueño de BitClub. Entonces, voy a explicar un poco cómo está armado el modelo de negocio, chicos. Un minero, que sería esta máquina que les mostré antes, del pool 1, que sería de la piscina, donde están sincronizados todos los de 500, tiene un valor de 500 dólares. Tú puedes comprarte tu minero de 500 dólares, te puedes decir qué rentabilidad tiene, ¿no? Y mina por mil días. Te va a minar. Es decir, nosotros no tenemos que hacer nada. Nosotros compramos un minero, ellos lo sincronizan, lo trabajan y lo meten junto con otros mineros de 500 y hacen que mine todo el tiempo. Y ellos cobran la recompensa de blockchain y claramente dan una rentabilidad y participan en el negocio a nosotros por comprar mineros. A mí no, porque le compras, como yo he comprado muchísimos mineros con Cristian, a la empresa que nos permite, sin tener que saber de minería, y no me interesa traerme un minero en casa, los que viven esos mineros que trajimos en casa, es porque después de mil días literalmente se tira a la basura. Pierde su potencia de minado y no sirve más. Entonces, mil días es exactamente el tiempo que va a minar para nosotros. Entonces, me viene a pensar que estamos teniendo una máquina que produce dinero por minas. Hay mineros de mil dólares, hay mineros de dos mil dólares y hay mineros de tres mil cientos dólares. Este es la suma del de 500, del de mil y del de dos mil. Estas son porciones que representan el total de tres quinientos, ¿vale? Todos minan por mil días. Estos son mineros de bitcoins. También la empresa, que es muy fuerte, mina GPU, que significa que mina cuatro monedas principalmente, que son Zcash, Monero, Ethereum y Ethereum Classic. Son criptomonedas como el Bitcoin, pero nacieron más tarde y son monedas que van a crecer, como el Bitcoin, alguna de ellas. Ethereum está en trescientos y pico de dólares, no está en ocho mil, pero arrancó por monedas y está haciendo su escalation. Zcash lo mismo, Monero, el Ethereum Classic, digamos que tiene la misma lógica, solo que son monedas alternativas que no es el Bitcoin, porque acá sí da por dos mil días porque la rentabilidad que deja es inferior al principio porque no tiene el valor que tiene el Bitcoin y no tiene la lógica de las transacciones que hace Bitcoin, pero va a llegar a lo mismo porque es una moneda que está subiendo, que tiene mucha demanda, mucho pedido y tenemos la posibilidad de comprar o de mil o uno de cinco mil, que no es otra cosa que cinco de mil. ¿Vale? Estos son los valores. Y estos son mineros que trabajan para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros nada. Nosotros compramos un minero, ellos te dicen, ¿querés que te lo mande a tu casa? Te lo mando, salís de la empresa, te lo trabajás vos, yo te vendí un minero. Y listo. Vale tres mil quientos dólares uno o mil dólares un minero de GPU, que es una porción de este de cinco mil. ¿Ok? Es esto. Yo te lo vendo. Lo que yo les mostré acá va a ser tres mil quientos dólares. Si no sabes manejar, trabajar, son de última generación, hay que saberlos trabajar para minar y si haces dinero es todo tuyo. Pero a mí no me interesa y yo, imagínense, si yo me voy a poner en mi casa a minar. Nada, yo no mino, pero ni un lápiz. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros explicarles? Pueden verlo de estas dos formas. Yo puedo comprar un Bitcoin a ocho mil doscientos dólares, que es el valor que tiene el Bitcoin, o yo podría decir, bueno, para comprarme ocho mil doscientos dólares, podría comprar dieciséis mineros de quinientos. Sí, ok, es lo mismo. Puedo comprar un Bitcoin o comprar mineros. O puedo comprar ocho mineros de mil, siempre por un Bitcoin, porque son ocho mil doscientos dólares, y va a minar por mil días. O cuatro mineros de dos mil, que siempre hacen ocho mil doscientos, más o menos, siempre con un Bitcoin minando por mil días. O puedes comprar dos mineros de tres quinientos y uno de mil, siempre con un Bitcoin, que son los ocho mil doscientos, por mil días. Pero acá no habría negocio, porque el negocio sería que mine por mil días, y yo tengo que saber qué rentabilidad me da. Pero si yo te tuviese que decir entre comprar un Bitcoin por ocho doscientos y comprar mineros, que producen dinero para ti por mil días, por mil días consecutivos va a minar, va a minar para nosotros. Yo creo que esta opción es más inteligente. Y ahora les digo el por qué. ¿Cuál es la propuesta que nos han hecho cuando ingresamos? Y yo, de cabeza, por eso estamos también haciendo las cosas rápidas, nos está yendo bien, ¿no? Porque para mí, bueno, no se me va a presentar una ocasión a mí como este negocio, en esta encarnación, por lo menos, de todos los negocios que hice. No he hecho mucho, pero he hecho por mucho tiempo a los pocos que he hecho. Y los conozco, y como somos un grupo grande, sabemos los negocios que he dando vueltas, ¿no? Estos mineros de quinientos, mil, dos mil o tres mil quinientos, que son los mineros de Bitcoins, dan ganancias diarias, las van repartiendo, los mineros, y se pueden hacer retiros, que la idea no es hacer retiros diarios, no sirve para nada retirarlos. Después les digo por qué en la estrategia. Estos mineros de GPU, lo mismo, minan por dos mil días. ¿Cuál es un poco el negocio para hacer acá, que nos permite hacer una montaña de dinero? Este minero de quinientos, aproximadamente, tiene una rentabilidad mensual entre el cinco y el quince por ciento. Pongamos una media del diez por ciento. Después hay una lógica por la cual este minero de quinientos, en mil días, quinientos dólares, en mil días, te está dando aproximadamente un Bitcoin. Está rindiendo un Bitcoin, aproximadamente. El Bitcoin de hoy vale ocho mil ochocientos dólares. Es como decir que yo compro un Bitcoin por quinientos dólares. ¿Se entiende este pasaje? Este más o menos, más o menos, ha rendido en los años pasados más de dos Bitcoins. Se estima que debería dar una rentabilidad de dos Bitcoins. Es decir que dos Bitcoins son dieciséis mil dólares en este momento. En mil días, lo que va a minar y dar como rentabilidad, son aproximadamente unos dos Bitcoins, dieciséis mil dólares. Hoy, en el caso del Bitcoin, no se mueva por mil días, tres años, de ocho mil doscientos como está ahora. Podría ser que no se mueva, podría ser que se siga moviendo. Porque en los últimos tres meses duplicó. Y yo digo que para fin de año ya está en diez mil. Yo digo que el Bitcoin, es una unión totalmente mía personal, pero alguno que tiene más experiencia lo piensa, que el Bitcoin podría varar veinte mil, treinta mil, cincuenta mil, cien mil. ¿Saben por qué? Porque no hay más que veintiún millones. Y una vez que el Christian te lo vende y se deshace, porque necesita money, es de ahora de Diana. No lo tiene más. O lo tiene Diana, o lo tiene Christian. No los pueden tener los dos a la vez. Bueno, vamos a comprar más. Ah, ¿querés? Mirá que cada vez quedan menos. Bueno, entonces, aumenta de vuelta, porque los que querrán comprar los fondos de inversión que están llegando, están ahí para comprar Bitcoins. Por eso se va a subir. Hasta que en un momento, se vuelve un bien tan escaso, que el valor se va a volver, podría llegar a volverse, se estima cincuenta, cien mil dólares un Bitcoin. Dale tiempo, dos, tres, cuatro, cinco años, podría ser tranquilamente, por cómo vienen las cosas. Pero, jurarte nadie te lo puede jurar. Es una predicción. Se predice lo que creemos que va a pasar. Se predice que a fin de año llega a los 10 mil, para mí llegaba antes de fin de año. Este 1.000 y 2.000 da un rendimiento de 4 Bitcoins, aproximadamente. Y este de 3.500, 7 Bitcoins. Son 7 por 8, 56 mil dólares, Masters. ¿Ok? Si el Bitcoin aumenta. Porque si el Bitcoin, en vez de 8.000, en mil días termina convirtiéndose a 15.000, bueno, hace el doble. 7 por 8, 56, 100 mil. Y tú has comprado 3.500 dólares un minero. Y ha minado y te ha dado una rentabilidad variable que lo da en función al valor del Bitcoin, a la cantidad de bloques por día que cierra BitClub. Cierra entre 20 y 50 bloques diarios. Cierra... Le voy a contar después una cosita que nos dijo Russ, el dueño de BitClub, cuando estuvimos en Irlanda y después cuando vino a Barcelona, hicimos el evento. Pasamos un día entero con él, ¿no? Bueno, seguimos, después se lo digo. Los de GPU son de Zcash, Ethereum, Ethereum Classic y Monero. Esas son las cuatro monedas en las cuales ellos son entre las primeras tres empresas que más minan este tipo de criptomonedas. Tienen mucha experiencia en estas cuatro. Rinden en función de la moneda que mines. El minero de GPU, uno puede decir, yo quiero minar hoy Monero. Quiero minar Zcash. Y la máquina mina lo que tú le dices. ¿Ok? Siempre hace todo ello. Nosotros no hacemos nada. La máquina la tienen ellos, la sincronizan, minan, hacen el trabajo y nos dan una rentabilidad. Dan dos mil días de minado. ¿Por qué? Porque la rentabilidad hoy es inferior, porque el valor de estas monedas son inferiores respecto al Bitcoin. Pero se estima que a la larga esto va a ser una mejor inversión que comprar mineros de Bitcoin. Solo que nosotros decimos, opiniones, que los mineros de Bitcoin tarde o temprano se van a terminar. No van a haber más. Nosotros estuvimos con el fabricante de Artminer, que es los mejores mineros son de esta marca. Estuvo en Islandia también. Y tiene un contrato exclusivo con Bitclub donde le produce para Bitclub, pero son los primeros que también minan. Son los mineros número unos en la red. Ellos son productores y mineros. Es como un monopolio. Ellos producen, los crean ellos a estas máquinas en China, pero también minan. Son las empresas que más minan en la red. Entonces a Bitclub le produce una cierta cantidad en exclusiva y después se lo quedan todos los restos, se lo quedan ellos. Es decir que nadie tiene estos mineros. Y bueno, un poco se estima que en algún momento va a haber tanta demanda de mineros que ya va a cambiar la pregunta y no va a ser cuántos Bitcoins tienes, sino cuántos mineros tienes produciendo dinero para ti. Entonces la pregunta es, ¿cuántos cajeros automáticos de producir dinero quieres? ¿Y cuántos tienes? Porque el Bitcoin va a ser la consecuencia directa porque mina eso, Bitcoins o mina otras criptomonedas. Este es un viaje donde un poco hemos cerrado con un grupo de personas, fuimos 11 personas, un grupo increíble, una experiencia increíble. Este es Russ. Este es el fundador de Bitclub. Muy bajo perfil, un gran trabajador, un gran visionario. Y entiendo que él luchó por algo donde todo el mundo le daba del loco, de que no iba a ser, que no se podía, que era imposible, que estaba tirando el tiempo y el dinero. Y bueno, él es archivillonario, archivillonario. Pero trabaja con una simplicidad como si fuese uno más del montón, porque estaba ahí como uno más del montón. Yo creo que deberías contactar con la persona que te ha invitado. Nosotros dimos la presentación, pero puede ser que te haya invitado cualquier persona que está acá y que yo no conozco. Así que yo acá cierro un poco el Facebook Live porque la idea de esta presentación es para que el que le interesa, un poco ahora, después del Facebook Live, ahora lo cierro. El que está en la sala, el que le interesa, charlamos, sacó dudas. El que está interesado en iniciar, en comprar un minero, yo he pensado en algunas cositas que, bueno, nos va a volar un poco más interesante al negocio. Hemos pensado un poco algunas ofertas irresistibles. Y el que quiere, yo ahora después cierro un poco la presentación oficial hacia afuera y charlamos. Lo subo a la sala, lo subo como panelistas y charlamos un poco entre todos. Así que yo creo agradecerles un poco a todos los que han dedicado el tiempo que han dedicado, todos ustedes han dedicado tiempo. Yo les agradezco, para mí es el bien más precioso que tenemos, chicos, el tiempo nuestro. Les agradezco mucho. Considero que se pueden producir cajeros automáticos de dinero. Estamos con Cristian, nos está yendo bien y recién arrancamos y nosotros vamos para... Vamos a darle fuerte porque esto es para levantar por 10 generaciones y para repartir. Y considero que es una oportunidad que es buena compartirla porque no siempre tienes algo que puedas compartir. Mi oficio de publicitario, por más que te lo comparta, tendrías que tener más de 25 años en comunicación y marketing que no lo puedo compartir porque lo hice como experiencia. Mi profesión de marquetero, tengo habilidades que los he tratado de compartir con el equipo, no es necesariamente tú lo lograrás duplicar. En cambio esto sí, esto es para todos. Y como hemos visto, y ahí es donde yo desmonto la objeción del dinero, 500 dólares para producir, aunque no tengas más de 500 dólares, yo le pondría más dinero, con Cristian hemos comprado muchos mineros y no les conté, pero Big Cap tiene detrás un plan de compensación que es una máquina de producir dinero. Con Cristian hemos hecho mucho dinero, solo de plan de compensación, porque mi idea es que para mí los mineros son mi jubilación anticipada. De eso ni se toca, porque aparte de lo va fraccionando día a día por mil días, déjalo ahí. Mi negocio, lo que sacó mucho dinero con Cristian, íbamos a sacar una montaña, mucho más, porque arrancamos solo hace 80 días, es hacer redes, porque tiene un plan de compensación que, joder, que es muy bondadoso, por donde quieras te cae moneda, te cae dinero, grande, importante. Y el que no hace red, y ha pasado que está en la estructura, y le termina cayendo algo de dinero, porque vamos poniendo gente abajo, y de rifa o de rafa, de por un costado o por otro, termina cayendo moneda también. Así que, yo quiero agradecer, a nombre de todas las personas que hemos preparado el webinar, soy la cara visible, pero somos muchas personas, que contactes con la persona, el que quiere quedarse después, para algunas ofertitas especiales que hemos preparado, se queda, al que no yo le agradezco, ojalá te haya sido útil, que te haya inspirado, a ver que en la vida hay posibilidades, hay concretas posibilidades, aunque uno diga, el dinero en la Argentina, las escuché todas chicos, las escuché todas, créanme. Cosa les digo, yo tengo personas en mi equipo, tal vez esté en el webinar, que fueron a un banco a pedir dinero, una persona mayor, no es una persona de 20 años, de 30 años, porque ella creyó, y ella está enamorada de su negocio, y el que cree, y el que quiere, puede, y el que no, me dirá que no puede, y yo te creo, y me dirá que no cree en el negocio, y yo también te creo, y me parece fantástico, y el que quiere, Guillermo quiere empezar allá, fantástico, Guillermo lo tengo que pensar, fantástico también, es mi vida, cuál es la diferencia, entre otros negocios, nadie le interesa, yo los mineros, que estoy haciendo con Cristian, y lo que he comprado, y lo que me está rindiendo, es mi negocio con Cristian, hacemos juntos el negocio, que entres o no entres, no va a cambiar mi billetera, está produciendo dinero, este negocio, cuando yo lo comparto, las personas entran solas, este es el primer webinar que hago, porque no he tenido tiempo, porque hasta ahora he trabajado, por 80 días, con personas que me piden información, y vamos a empezar a hacer webinars, todo el mundo, cuando le ofreces un negocio, que da rentabilidad, te dice, ok, ¿qué tengo que hacer, Guillermo? ¿y dónde pongo el dinero? ¿cuántos mineros compro? ¿y cuánto querés ganar? a mí no, a la empresa le compro el dinero, no a mí, no compro nada, querés trabajar con nosotros como equipo, o con la persona que te invitó, contacté a esa persona, y tiene una diferencia, porque las estrategias que tenemos, y las forman, como llevamos el negocio, arrastramos a las personas, a que vayan rápido, y el que no quiere hacer red, entra en plan, modalidad, emprendedor, empresario, que se compra su dinero, y lo deja rendir, y nos vemos dentro de mil días, listo, 500 dólares por mil, por dos mil, el que quieras vos, el de 500 da un bitcoin, el de mil da dos, el de dos mil dólares da cuatro, el de 3.500 da siete bitcoins, y si siete bitcoins, 3.500 dólares, siete bitcoins, siete por ocho, cincuenta y seis, si en mil días, en vez de ocho, estuviese a veinte, bueno, vos ya resolviste todos los problemas, de tu vida, porque por 3.500 dólares, hace, cincuenta y seis, por el triple, bueno, tenés 150 mil dólares, para mí, por cincuenta, seis mil dólares cada bitcoin, y vos te volviste, has resuelto todos tus problemas, financieros, y tu jubilación, te la hiciste ya, a los tres años de trabajo, para siempre, por tres, tres y medio, es dinero, ve y búscalo, dos clases de personas, no lo tengo, bueno, búscalo si querés, si no, no lo vas a encontrar tampoco, aunque fue sin 10 dólares, así que no, ok, para mí perfecto, o, no entiendo el negocio, lo que tienes que entender, lo entendiste, el resto te lo explico, no hay mucha más vuelta chicos, así que acá cierro la sala, Cris, saluda, el que quiere quedarse, que se quede acá, y vamos a subirlos, el que no, les agradezco, y si tienen mayores necesidades, dudas, información a futuro, estamos acá, Cristian y yo, caras visibles, pero las personas que los contactó, y les presentó, este webinar, es porque ya está trabajando, probablemente con nosotros, así que, contacten con esa persona, y cuenten conmigo, y con Cristian, para lo que sea, les ocurra, ahora o más adelante, ¿vale? Cris, saludá, y cierro el Facebook Live, Bueno, a los que están en el Facebook Live, ya tienen enlace a la sala, si quieren hacer, alguna pregunta, entrar a la sala, y bueno, acaba con Guillermo, vamos a hacer, una propuesta, para los que están, acá en la sala, así que bueno, muchas gracias, por haber estado, por estas horas, y para lo que, dispongan cualquier duda, acá estamos. Bueno, ahora yo cierro el Live, y, eh, cierro el Live, un segundito, y el que está acá en la sala, se quede nomás, y seguimos, Stop Livestream, No. Ahora yo yo, la si, la ruptarlación,